Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga a los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreroa. Recarga 100% natural. Restaurante Llanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo, ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Llanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle, teléfono 942-810426. Mesón Cántabro. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito, nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Teléfono 942-892649. Número 842-8926. Número 943-8926. Número 942-8926. Número 942-8926. Número 942-8926. Número 1062-1. Número 942-8926. Número 1061-8926. Número 1162-8926. Número 11 ở ¡Suscríbete al canal! www.adamo.com En Cantabria somos de mar Pero también de montaña De compartir el deporte O de retarnos a nosotros mismos De subirnos a todo tipo de cosas Pero siempre con cabeza y precisión Disfrutamos como nadie del invierno Y en verano tenemos eventos únicos El deporte con mayúsculas está en Cantabria CSC Desatascos y construcciones de Cantabria Inspección y reparación de tuberías y bajantes Localización de tuberías y arquetas ocultas Limpiezas de fosas sépticas y pozos Servicios 24 horas 365 días al año Trabajo garantizado Precios competitivos Para particulares, empresas y seguros Desatascos en comunidades de vecinos Oficinas, arquetas, garajes Naves industriales, hoteles y colegios Desatascos y construcciones de Cantabria Teléfono 692-850710 Estamos en Requejada Partela 22, Polanco, Cantabria Piensos Barreda Distribuidor de piensos Agrobeco Piensos Barreda Semillas, abonos, todo para tu jardín Piensos Barreda Expertos en aves de corral y complementos Piensos Barreda Donde se aunan tradición y experiencia Piensos Barreda Un referente en la comarca del Besaya De toda la vida Bienvenidos a Cantabria Televisión Como cada lunes Antes de empezar me van a permitir Mandarle un fortísimo abrazo A José Luis Peña Recordarán que nos visitaba Hace tres semanas que se nos iba a Dubái A correr ese mundial de cross country Y en la segunda etapa Han tenido un accidente Y tanto él como Rafa Pues han tenido que ser trasladados al hospital Están bien Ha quedado en un susto Pero el hombre está disgustado Como no puede ser de otra manera Ha sido intervenido de una vértebra Tiene alguna otra por ahí movida En fin, está en el hospital Esperemos que mañana le traigan para España Pero desde Ronda Deportiva Que le tenemos gran cariño Y que siempre se ha portado tan bien con nosotros Le queremos mandar mucho ánimo Y por supuesto decirle que aquí estamos Para lo que necesite Sin más Vamos con el programa de hoy Un programa que verán como va a ser Pues muy emotivo Como no Tenemos a una gran campeona De surf Y de esquí adaptado Tenemos a Celia Gramse Nos va a contar su historia Y todos sus logros Y viene acompañada Pues por su guía Por Asier Y viene acompañada Que vamos a hablar también con él Como no Por Mario Iglesias Director General De Deportes Del Gobierno de Cantabria Luego Vamos a ir a nuestra sección De balonmano Hoy es turno para el balonmano sin fin Y vamos a tener con nosotros A su portero Aguitar De ahí Como siempre Hablar del grupo Alega Hablar de baloncesto Y con quien mejor Que uno de los recientes fichajes Como es Agustí Sanz Que además Nos van a contar algo Que hay posibilidad De que la gente entrene con él Verán que bien Luego tenemos a nuestro especialista En fútbol Como es Raúl Jiménez Que nos viene a hablar De ese Fútbol Club Barcelona De Xavi Y de Dani Alves Cuidado Que va a estar la cosa interesante Y luego vamos a hablar Pues de esa tertulia De los equipos de fútbol De Cantabria Como es el Racing de Santander Que consiguió Una buena victoria 2-0 Frente al filial Del Atleti de Bilbao Y esos equipos De segunda red Pues que no acaban De arrancar A excepción del Rayo Cantabria Pero bueno Todo ello Lo vamos a hablar Con Ernesto Vicario Con el propio Raúl Jiménez Y con Ángel Zorrilla Así que aquí y ahora Comienza Ronda Deportiva Comenzamos Ya estamos preparados Mario Iglesias Buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Tú también estás preparado? Sí hombre Ya estás en casa Yo como en casa Aquí ya me trates muy bien Ya sabes Como tiene que ser Oye Estuviste aquí en el primer Programa de la temporada A principios de octubre Y desde entonces La verdad es que Nos habéis dado Bastantes noticias Os habéis movido Bastante Sin ir más lejos Habéis anunciado Ciertas inversiones De hecho Yo creo que nos lo comentabas En octubre Que cuando va acabando el año A ti te entraban las prisas Y que volvías un poco loco A todo el mundo Y habéis anunciado Esas inversiones Pues en boleras En campos de fútbol En mejoras Sobre todo En piscinas En gimnasios Que va acabando el año Y os vais a quedar Según duro Sí la verdad es que En esta época Cuando llega Cuando llega noviembre Cuando llega Últimos de octubre Y va entrando ya El final del año Pues es cuando Nos toca hacer Los presupuestos Del año 2022 Y es cuando se decide Pues todas las inversiones Que van a ir A los diferentes clubs A las diferentes federaciones Y también A los diferentes ayuntamientos Y los ayuntamientos Pues como titulares De las instalaciones deportivas O de la mayor parte De las instalaciones deportivas Pues nos solicitan O bien arreglos O bien inversiones Inversiones nuevas Y en este caso Pues para Para el año 2022 Vamos a tener Una ampliación Bastante importante En infraestructuras deportivas Con Con más de 2 millones De euros En subvenciones Nominativas Subvenciones directas A los ayuntamientos Para campos de fútbol Y a erva artificial Como por ejemplo Puede ser El campo del Valdáliga Entreceño También estamos haciendo Ahora Pues Otros proyectos De futuros campos Que a lo mejor No van el año que viene Pero si al siguiente Como puede ser El proyecto Que ya se está haciendo Su avance sí que va a ir El año que viene Ya tiene una inversión Parte del año pasado O sea Este año 2021 Y la otra mitad El año 2022 Y también estamos haciendo proyectos Y también estamos haciendo proyectos A futuro Como es el de Santiago Galas De Cabezón De Cabezón De La Sal También estamos con Muchos boleras Ahora estamos en Santoña Pistas de pádel En Santoña Gimnasios Como comentabas Pues la verdad es que Hay muchas peticiones De los ayuntamientos Y de las distintas juntas vecinales Y bueno Hay que entender Al máximo posible Trabajo a tope Una de los anuncios importantes Que habéis Pues anunciado Valga lo dicho La consejería Concede más de 700.000 euros En ayudas Para actividades de clubes Y para De ámbito nacional Y para organizar competiciones Esto es importante Sí Eso es correspondiente A este año 2021 El año que viene 2022 Hemos presupuestado Una cuantía Más o menos similar Incluso para eventos Un poquito mayor Y es por un lado Son dos subvenciones De concurrencia competitiva Por un lado Para clubes De ámbito nacional Pues Como puede ser Por ejemplo El tropezón Aquí ya que estamos En Torralvega Para el grupo Alega Para el mano a mano Torralavega Para el bóley Torralavega Para el atletismo Torralavega Ya que estamos en la cuenca Del Vesalla Y por otro lado Para eventos deportivos De ámbito nacional O ámbito internacional Es decir Campeonatos de España Que se celebren aquí En la comunidad autónoma Tanto en edad escolar Como en edad adulta Y bueno La verdad es que Ha habido Más o menos La misma cantidad De beneficiados Que son unos 33-34 clubes En el caso De los clubes De ámbito nacional Y 33-34 Ámbito Eventos deportivos De ámbito nacional Entonces yo no sé Si entra dentro De estos 700.000 euros O va a parte Esto es algo Que hemos aprobado De cara al año que viene Este año Hemos estado trabajando Bastante En mejorar Administrativamente Toda esa gestión Que teníamos De campeonatos de España Y que no sea Un poco en función De las peticiones Sino que todo el mundo Tenga por concesión directa Si quiere hacer Un campeonato de España En Cantabria Que para nosotros Es algo Muy bueno Porque no solo es deporte Sino actividad económica Que se genera En torno a A ese evento deportivo Pues estamos hablando Hotel, restaurantes, etc Y lo que hemos hecho Es una línea De subvenciones Que empezará A entrar en vigor El 1 de enero Y que se ha aprobado Por Consejo de Gobierno Este jueves pasado Y así lo anunciaba El vicepresidente Y Consejo de Deportes Pablo Zuluaga El jueves En la rueda de prensa Del Consejo de Gobierno Y van a ser Para el año que viene 150.000 euros Para campeonatos de España En edad escolar Aquí en Cantabria Hasta ahora Hemos pagado siempre Y seguimos haciendo Lógicamente Las elecciones territoriales Las elecciones cántabras De todos los deportes Que van fuera de Cantabria Ahora queremos regular También la concesión directa Para hacer esos campeonatos Aquí Mario Habéis estado también Con algo de los fondos europeos Que has estado de viaje Habéis estado reunidos ¿Cómo ha ido? Sí En esas reuniones periódicas Que tenemos Con el Consejo Superior de Deportes Allí en el CSD En Madrid Pues hemos tenido Varias reuniones La última La semana pasada Para la primera línea De fondos europeos De tres que va a haber Ya nos han explicado Cómo va a ser Ya nos han explicado Los fondos que van a venir Para Cantabria Y en este caso Nos van a ingresar Prácticamente Un millón Doscientos cincuenta mil euros Ochocientos y pico mil Vienen este mismo mes Se ingresan En los fondos De la comunidad autónoma Para centros De alto rendimiento De nuestra comunidad autónoma Se han repartido En función del número De centros De los metros cuadrados De los centros De los programas Que haya olímpicos De los programas Que haya De tecnificación autonómicos Y en nuestro caso Dado que tenemos Unos cuantos programas De tecnificación autonómicos Pues la verdad es que Hemos salido bastante bien parados Con respecto a otras comunidades Autónomas De nuestro tamaño Eso te va a decir Que suena muy bien Y supongo que muy satisfechos Sí, la verdad es que En esta primera línea Estábamos muy satisfechos Y esperamos Ya hemos encargado El proyecto Para hacerla O sea, hemos encargado Los pliegos Para que salga A licitación el proyecto Y podamos empezar A funcionar ya El año que viene Con este tema Mario, te voy a preguntar Por dos nombres propios Ya que ha salido Así un poco El tema de Improvisto José Luis Peña Una lástima Seguro que Tenías conocimiento de ello Estás al tanto Porque Porque es así Y luego a Carlota Fernández Que la tenemos ya en Abu Dhabi Que va preparada Para competir En ese campeonato Del mundo de karate Pues José Luis Peña Lo que decías tú antes Pues darle un abrazo Desde aquí José Luis Peña Pues es una persona Muy querida en Cantabria Que pues que siempre Pues en el Rally Dakar Siempre estamos ahí Conectándonos de noche Para ver Cuál es el resultado final Que realiza Es uno de los grandes Deportistas de Cantabria En el mundo del automovilismo Y bueno Desearle una pronta recuperación Lo antes posible Y que venga para España Y que le podamos ver Y darle un abrazo Lo antes posible Y con respecto a Carlota Pues que va a decir De Carlota Además a ti Muchas esperanzas Muchas esperanzas Que te ha entrado por el ojo Desde el primer día Carlota Muchas esperanzas Tenemos en ella Sí Carlota Bueno bueno Qué decir Es una colaboradora De la Consejería De Damas de Deporte Siempre que puede Colaborar con nosotros En todo lo que puede Miembro del Comité Cantabria Disciplina Deportiva Lo tiene todo Además es deportista De alto nivel Y yo creo que bueno Ya este año Nos ha dado grandes alegrías En Madeira En Moscú En Nicaragua Y la verdad es que O Guatemala Nicaragua Y la verdad es que Iberoamericano La verdad es que Bastantes medallas Ya ver ahora en Abu Dhabi Lo que hace Pero bueno Carlota siempre Ella iba con las miras Estuvo aquí Visitándonos Y iba con las miras De Altas Está allí con su entrenador Y pareja Con Cristian Estamos todos No me quiero imaginar Cómo están los niños A los cuales se entrenan Los niños del Quime de Bezana La verdad es que De Pielagos perdón La verdad es que estarán Muy nerviosos Así es Mario Te acompaña hoy Pues otra campeona De los muchos Que tenemos en Cantabria Como es Celia Granse ¿Qué me cuentas de ella? Pues Celia Que decir Pues la verdad es que Es una gran deportista De que tenemos Cantabria Un gran descubrimiento además Que descubrimos el año pasado Y que la verdad Con una proyección espectacular Celia Además en dos deportes En surf Y en esquí En esquí ya lo hacía Desde pequeña Pero el surf Empezó A hacerlo ya Pues un poco Con más ganas Y a nivel de competición Empezó con el October Sur Del año 2019 Fíjate Hace dos años Escaso Un poquito más Y poco después A los seis meses Celia Yo creo que Que se fue A Estados Unidos Al mundial A ver un poco Que pasaba A tener una experiencia Pero es que la experiencia Pero es que la experiencia Fue mucho más Que una experiencia Y al final Se nos trajo Una medalla Para España Para Cantabria Para Santander Y bueno Todo eso ha ido Que bueno Luego lo contaré a ella Pero luego Pues ya con la selección española Yo creo que es una Una habitual Y con nosotros también Con la Dirección General Deportes Del Gobierno de Cantabria Colabora en cuantos actos Nosotros la llamamos Así que bueno Yo creo que tiene Muchísima proyección Y que además Es un ejemplo a seguir Para otros deportistas Yo creo que Que tiene mucho Mucho futuro Y que haciendo las cosas bien Y entrenando bien Además es una muy buena estudiante Antes me comentaba Lo de estudiar el año que viene En la universidad Esta semana Tiene muchos exámenes Y lo compagina todo Lo compagina los estudios El deporte No sabe muy bien Si decidirse por el esquí O por el sur O ambos Y nada Nosotros contentísimos Con tener una deportista De este nivel En Cantabria De surf Y de esquí adaptado La pregunta del millón Celia Lo del surf O el esquí Pero bueno La contestamos luego Una gran deportista De futuro y de presente Que ya es Es toda una realidad Celia buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estás? Bien Bueno Bien No Estamos entre amigos Aquí no nos ve nadie ¿No ves? Estamos ¿Conoces menos a mí? A los demás Conoces a todos Celia Nos cuenta Mario Que en el surf Has empezado Pues apenas hace Dos, tres años Y has empezado A lo grande ¿Cómo empiezas en el surf? A ver Hasta Yo siempre había hecho Alguna semana Con mis amigas en verano Algún día Puntual Y gracias a tener un surf Y gracias a la idea La 게 A la idea de la vida Acudí a una de las jornadas De octubre surf Que ha mencionado Anteriormente Mario En las que Conocí a Pedro Y bueno Tras verme sufear Dijo Oye Tienes potencial ¿por qué no empezar a entrenar con nosotros? Pues a ver qué pasa. Entonces empecé a entrenar con ellos mucho más en serio, a meterme todos los días, aunque podía. Y ya después se me ofreció la oportunidad de ir al mundial de surf en marzo de 2020, a principios. Y yo más como una pequeña toma de contacto, pues aunque estaba en el primer evento internacional grande el que yo asistía, de verdad. Y llegué ahí, bueno, a ver qué pasa, me metí a la manga, segunda manga, y resultó que al final quedé con medalla de bronce, quedé al pódium. La verdad fue una pedazo de sorpresa. O sea, yo en ningún momento pensé que mi primer mundial fuera a llegar a pódium. Vamos, una sorpresa para mí, yo creo que para todos. Y bueno, más o menos así. Fue un poco de un plupento todo, la verdad. Celia, para ponernos un poco en situación, estamos hablando de surf adaptado, porque tu condición genética, tienes una condición genética un poco especial. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, yo lo que tengo es albinismo. El albinismo es una mutación genética hereditaria que lo que hace es que no tenemos melanina. Eso hace que seamos mucho más vulnerables al sol, puesto que no tenemos ninguna protección contra él. Pero también conlleva una discapacidad visual grave. Yo, en mi caso, soy ciega legal. Eso significa que veo menos de un 10% sobre 100. Y es por ello que compito en las dos modalidades adaptadas, tanto de surf como de esquí. En concreto veo un 8% y un 6. En el izquierdo y en el derecho, respectivamente. Celia, una... pues al final, pues... lo que estamos hablando, una especie de enfermedad, que es lo que tienes. Al quedar subcampeona del mundo, de surf adaptado, inmediatamente te pone en primera línea. Esto también para ti puede ser un altavoz, porque este tipo de enfermedades, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que a veces no hay fondos, no están tan a la... pues pues están en primera línea para investigaciones. Entonces, para ti esto, yo creo que... no para ti, sino para el propio problema, puede ser de gran ayuda. Sí, además, ahora mismo hay una investigación, que es el método Cripster, que es aquí en España, que es una manera de cambiar el código genético humano, ¿vale? Bueno, es un rollo científico que no me voy a poner a explicarlo. Pero sí, además, el albinismo es considerado una enfermedad rara, debido a que somos uno de cada 20.000, creo, si esto es lo correcto. Y pues la verdad es que sí queda bastante visibilidad, porque no es... es verdad que algunas veces llama la atención alguien con el pelo tan blanco y demás, pero muchas personas desconocen de esta condición genética. Claro, por eso te digo que al final tú sola te lo estás ganando, bueno, tú y con Asier, que voy a ir ahora a hablar con él ahora mismo, pero es tu esfuerzo, es tu progresión, eres toda una campeona y esto, pues, como digo, puede servir para al final dar visibilidad y eso siempre, siempre puede ser bueno. Voy a hablar un poco con Asier y vuelvo contigo. ¿Te parece bien? Perfecto. Asier, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien. Oye, eres el guía de Celia, porque una vez que os metéis en las olas, ella, como bien dice, pues no ve y tú eres quien le va indicando. Cuéntanos un poco cuál es tu papel. Pues bueno, al final yo soy los ojos de Celia, como quien dice, y bueno, tanto en el aguío, tanto en el mar con el surf como en la montaña con el esquí y al final, pues, soy sus ojos, tanto, ella no ve cuando viene la ola ni la gente que tiene alrededor y demás y siempre la tengo que estar avisando de lo que tenemos a nuestro alrededor, la ola, cómo viene el tipo de olas y abre hacia la derecha, izquierda y demás y el resto ya lo hace todo ella. Y en el esquí es un poco lo mismo, pero sí que entro en otro papel importante porque al final competimos en esquí, en gigante y slalom, que va marcado el giro con un palo y ella no lo ve. Entonces yo le tengo que ir marcando el ritmo, cuando está el cambio de un palo a otro, si hay una figura, una doble, una triple y demás. Y bueno, al final estoy con ella al 100%, en esquí estamos conectados por un interfono y al final estamos todo el día yo en mi cabeza y ella en la mía. Es curioso, Asier, porque yo esto lo desconocía, ¿no? El surf adaptado, todo esto lo desconocía. ¿Cómo empiezas tú? Llevarás ya más tiempo supongo que con Celia, ¿cómo empiezas como guía de surf y de esquí? Porque al final son dos deportes y no es fácil que haya muchos guías, muchos profesores como tú. ¿Cómo empiezas en eso? La verdad que el tema de guía sí que haría falta un poco más de conciencia en el mundo para que sí que entre un poquito más de gente a conocer este mundo. Yo tuve la oportunidad que me dieron este verano la Federación Española de Esquí de Ciegos, me dio la oportunidad de ir como entrenador a un stage en Italia, en Estelvio, y fui con la condición de entrenador, pero a la vez la guía de Celia. Tuve una lesión este pasado invierno y Celia estaba ahí un poco colgada con el tema de guías y surgió la oportunidad de guiarla en el esquí y he aceptado y con ella que voy a estar este año. Y a través del viaje a Italia sí que hemos tenido la oportunidad de meternos al agua juntos y demás, y bueno, la verdad que ha sido un placer conocerla este verano y compartir con ella aficiones y demás. Celia, ahora que no nos escuchas, ¿qué tal con él? Ah, genial. Muy bien. Es una verdadera persona. Sí, sí. Hace buen equipo. Le conocí de primeras y ya no se despega de mí ningún deporte. Eso es. Escucha, y si empezamos en algún otro también, que se quede ya. ¿Por mí? Sí, ¿no? Celia, ahora sí te lo pregunto. ¿Squí o surf? No lo sé, no quiero decidir. Seguimos con los dos. Seguimos con los dos. Tienes tiempo. Mientras lo pueda compaginar, seguimos con los dos. ¿Cómo entrenáis? Ahora supongo que ya estáis pensando en la época de esquí, pero yo no sé cómo tenéis el programa de entrenamientos. Un poco más complejo porque son dos deportes que dependemos mucho de la naturaleza. Entonces, es un poco de implemento en plan, mira Celia, ahí estás solas, no sé qué. Vamos, puedes. Entonces, venga, venga, vale, vamos este día. Normalmente solemos intentar meternos tres, cuatro veces al agua. Y en esquí tenemos que mirar ahora bien cómo organizárnoslo porque también es más difícil porque requiere un viaje. A ver, lo ideal sería subir fin de semana y demás, pero dependemos que haya nieve, que haya buenas condiciones, no. Eso es el más en surf. Pero es un poco depender un poco del clima. Entonces, es un poco más difícil tener un programa definido. Así es, ¿y tú tienes tiempo para todo? Pues en ello estamos, tanto ella como yo, intentando sacar tiempo lo máximo posible para entrenar. Sí que es importante un buen entrenamiento de cara a las competiciones que tiene pendientes. Y, bueno, intentamos compaginarlo lo mejor posible, como ella bien dice, nos metemos al agua siempre que las condiciones son óptimas y el tiempo nos deja. Y en cuanto a la nieve, pues a través de la federación tenemos varias concentraciones ya organizadas al año y sumándolo con días que podamos coincidir, porque bueno, yo trabajo en Sierra Nevada también, ahora en invierno, pero sacando días aquí en nuestra estación de Alto Campo, pues intentamos llevarlo lo mejor posible y bueno. Bueno, ¿qué nos espera de aquí en adelante? De forma inmediata, lo más inmediato, ¿qué campeonatos tenemos? Pues con Celia tenemos ahora un buen proyecto en mente, que es de cara a las próximas Paralimpiadas. Yo creo que va a ser de cara a un presente, a un futuro cercano, va a ser campeonatos de España a nivel nacional y buscando quizás alguna prueba internacional, pero ya da un futuro ya más, a una competición más potente, por así decirlo, unas Paralimpiadas de esquí y, si se puede, de surf. Celia, la semana que viene, ¿no? Sí, y el diciembre lo voy al Mundial a California, de surf. También, al Mundial a California y vamos a estar atentos. Y lo que nos está hablando así es la semana que viene, que tendrás ya la cabeza centrada prácticamente en esa semana que viene. ¿Cómo lo afrontas? Es un clinic de jóvenes promesas de invierno, Paralímpicas, y es para seleccionar a, bueno, pues, como esquiadores, tanto físicos como visuales, como es mi caso, para hacer un equipo internacional, o sea, para llevarle a internacionales. Pues estamos convencidos de que va a ir bien. Chicos, nos quedamos sin tiempo, es un auténtico placer, Mario. La verdad es que son unos fenómenos y es una historia bonita, es un buen equipo. Sí, la verdad es que yo, desde que conocí a Celia, pues la sigo a todos los sitios donde va y estamos encantados desde el gobierno de Cantabria de tener una deportista así y un guía como acierto. Sí, sí, son un equipo, un tándem, desde luego, que es espectacular. Gracias por habernos los traído, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Nos vamos a un breve alto y nada, volvemos con el portero, el balomano sin fin. Hasta ahora. En Cantabria somos de mar. Pero también de montaña, de compartir el deporte, o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. CSC, desatascos y construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes. Localización de tuberías y arquetas ocultas. Limpiezas de fosas sépticas y pozos. Servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado. Precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, Partela 22, Polanco, Cantabria. Pienzos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Pienzos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Pienzos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Pienzos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Pienzos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Venga, lo prometido es deuda. Tiempo de balonmano. Y nos vamos con otro protagonista. Nos vamos con Pau Guitart, portero del balonmano sin fin. Pau, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Muy bien, ya recuperado del viaje. Sí, señor. Oye, un valioso punto en una cancha complicada. Es para estar contentos. Bueno, creo que si somos un poco realistas y más ambiciosos y autocríticos, creo que tendríamos que haber luchado más por los dos puntos. Creo que este es un punto perdido. Sí, eres exigente. Si es verdad que el partido le teníais muy de cara, sobre todo una grandísima primera parte. Si es verdad que os empatan en el último segundo. Vamos a hablar un poco de todo ello. Pero también es verdad que la cancha era complicada. Sí, sí, sí. La verdad que hicimos una grandísima primera parte. Y al final terminan empatándonos al último segundo. Pero bueno, la verdad que muy contento por el trabajo del equipo. Era una semana muy complicada. Dos partidos en una semana. Y luego tener el segundo partido con un viaje tan largo y tan duro. Pues la verdad que al menos conseguimos sumar. Venidor, que estamos hablando de un viaje largo, pero no le hemos dicho a la gente que cancha era. Empate a 27. Pau, la primera parte, como decimos, fue una grandísima primera parte donde fuisteis muy superiores a un grandísimo rival. Claro que sí. En la segunda mitad, yo no sé si hubo algo de nerviosismo o cómo lo veis vosotros desde dentro. Bueno, creo que la segunda parte, creo que la segunda parte, diría que es más por cansancio que por otra cosa. Porque si te digo la verdad, nos está pasando lo mismo en varios partidos, ¿no? Que sobre todo en las segundas partes desconectamos X minutos y ahí nos suele pasar mucha factura porque las primeras partes las estamos jugando superbién. Y nos estamos yendo al descanso dos arriba o tres. Y las segundas partes no conseguimos matar el partido. Por cierto, Pau, en el partido de Venidor, gran protagonismo por parte de los dos porteros, tuyo y de Venidor. Un grandísimo partido en el aspecto personal. Sí, bueno, nosotros teníamos el partido muy bien trabajado, ¿no? De caras a lanzamientos, con la defensa, cómo queríamos, de dónde queríamos que nos lanzara. Y la verdad que sí, que Roberto, su portero, hizo un grandísimo partido. A mí personalmente me parece un grandísimo portero. Ya lo lleva demostrando muchos años. Y creo que eso es uno de los motivos por el que el partido queda así, ¿no? Si uno de los dos porteros no hubiera funcionado, yo creo que el otro equipo hubiera ganado fácilmente. Pau, como bien dices, hubiese ganado fácilmente. Y lo que hablamos, qué verdadera pena el que os empaten en ese último segundo. Todo lo contrario, porque como bien dices, ha sido una semana con doble compromiso. Que sucedió el miércoles, creo que ha sido, en casa, ¿no? Donde fuisteis vosotros los que sacasteis un punto en el último instante. Sí, al final también nos pasó lo mismo. Creo que al minuto 13 de la segunda parte íbamos ganando de tres o de cuatro. Y al final ellos nos terminan empatando. Se nos meten por delante a falta de 20 segundos. Y aquí somos nosotros los que conseguimos sacar un punto. La verdad es que nos pasó lo mismo más o menos que en el partido con Benidorm. Llegamos a tener una renta de tres o cuatro goles al minuto 15 de la segunda parte. Luego el equipo rival nos consigue empatar. O sea, nunca somos capaces de mantener esa renta o de matar el partido. Pau, y vuelve a pasar precisamente lo que estás diciendo. Que volvéis a hacer una grandísima primera parte y en la segunda, yo no sé si le achacas también el partido anterior al aspecto físico. Yo no sé si esto quiere decir que en la primera parte os vaciáis tanto que para la segunda apenas queda gasolina. Yo no sé ese aspecto porque seguramente que físicamente estáis bien. ¿Cómo se puede no mejorar sino administrar? Porque al final lo que no va en suspiros va en lágrimas. O te tapas la cabeza o te tapas los pies, ¿no? Sí, bueno, físicamente, o sea, estamos muy bien preparados. El problema no es físicamente. Yo creo que es un problema de saber gestionar mejor las oportunidades, ¿no? De ser conscientes de en qué minuto estamos o en qué momento estamos. Porque muchas veces queremos matar el partido en una sola acción. Queremos meter gol, recuperar el balón y meter otro gol. Y a veces esa prisa, esa falta de orden o de criterio es lo que nos está perjudicando. Porque al final, bueno, lo positivo es que en esta semana de doble compromiso, donde hay unas exigencias, donde teníais un viaje largo, pues habéis sacado dos empates, que son dos puntos, que es algo importante y todo lo que dices, yo no sé, si de la ansiedad o esta cierta ansiedad puede apremiar un poco la tabla o todavía no nos fijamos. Obviamente dentro del partido no pensamos en esas cosas. Bueno, cuando estás dentro del partido no piensas en esas cosas, piensas en cada acción. Porque en Asoval, si no estás al 100% concentrado en cada acción, en todo lo que está pasando en cada momento, eso te pasa factura, pero la verdad es que tenemos que ser ambiciosos y sí, cada punto cuenta. Hay que mirar la clasificación después de cada jornada y ver dónde estamos, qué es lo que ha pasado y por qué nos sumamos, quién ha sumado y todo. Porque la verdad, nuestro objetivo es salvar la categoría y hay que estar enfocados en ello. Pau, y lo que también es verdad es que, bueno, pues no se ha empezado demasiado bien, pero que las sensaciones van siendo mejores. Estáis compitiendo de tú a tú contra grandísimos equipos y lo que estamos hablando, incluso en muchos partidos o en muchas fases, siendo superiores. Con lo cual, pues hombre, la clasificación está ahí, apremia, pero no hay que volverse demasiado locos mirando la tabla, porque al final lo que digo, las sensaciones cada vez son mejores. Exacto, como tú dices, el equipo está trabajando muy duro, estamos jugando a un grandísimo nivel y al final se nos escapan los partidos por detalles, la mayoría nuestros. Entonces, eso, desde mi punto de vista, creo que la única solución que tiene es seguir entrenando como lo estamos haciendo, que de verdad estamos entrenando muy bien y como tú dices, al final la tabla es la que hay, pero estamos compitiendo con todos los equipos. Los resultados de seguro llegarán. Pau, próxima parada. En casa, frente a Naita Asuna, a priori, otro de los rivales directos, otro partido de los que hace falta sacar casi de manera obligatoria. Sí, sí, sí. En casa creo que somos capaces de ganarle a todos los equipos, excepto al Barcelona, pero la verdad es que nuestra mentalidad es esa, ir a luchar cualquier partido, porque, bueno, como se puede ver este año, creo que la Liga Sobal está un poco loca o menos de lo que esperaba la gente, así que no nos importa el rival que venga, nosotros creo que podemos competir contra cualquier equipo. Está bonita, ¿verdad? Lo que hablas del Barcelona, pues que es otra liga, es otro mundo, pero la Liga Sobal está igualada y está verdaderamente bonita, como para despistarse mucho está la cosa. Sí, sí, sí. La verdad que yo lo hablo con mis padres o con mis amigos de Sarriá y la verdad que nadie se esperaba los resultados, la clasificación. Lo hablo mucho con Per Arnau y Sergi Ma, que son amigos míos de toda la vida y como los tengo en otros equipos de la Liga Sobal, lo comentamos y la verdad que así está precioso, porque vas a ver partidos que se dan por la Liga en la televisión y nunca te esperas lo que puede pasar, o sea, la verdad que está preciosa. Engancha, esta Liga Sobal engancha y mucho. En el aspecto personal, Pau, llegabas este verano a Santander y estás teniendo gran protagonismo dentro del equipo y además te están saliendo las cosas muy bien. Sí, la verdad es que cuando llegué el club es muy cercano, la gente de Santander es muy cercana, vamos a comer al restaurante que nos pone el club y la gente te saluda por la calle, se paran a hablar contigo, te animan. En ese aspecto, la ciudad y la gente te ayudan mucho y el equipo es impresionante. De las segundas semanas ya tenía súper buena relación con Ernesto, se abre mucho conmigo, me ayuda un montón y con los compañeros. Y es que en líneas generales, todo el mundo del club te ayuda a que estés súper a gusto y súper cómodo y al final eso se refleja en la pista. Y Víctor, que es un míster cercano, ¿no? Te da confianza. Sí, sí, sí. La verdad es que Víctor en todo momento está ayudándote en todo lo que puede. Te exige, pero sin meterte mucha presión. Él sabe que al final nosotros estamos luchando por nuestro objetivo y sabe que podemos tener fallos que otros equipos no se pueden permitir. Entonces te deja la libertad de jugar a tu manera y de expresarte en la pista como tú sabes y apoyándote siempre. La verdad que yo estoy súper cómodo con Víctor. Cómodo con Víctor, cómodo en la ciudad porque la verdad es que, oye, las cosas como son. Santander para vivir es una ciudad tranquila y además sigues en Liga Soval, ¿no? Que para un jugador es algo muy importante. Así que, Pau, yo tampoco sé que, hombre, por pedir, claro que puedes pedir, puedes soñar, pero me refiero que es para estar contento. Y nosotros contentos de que estés aquí porque has estado en otras plazas, quizás algo más grandes, pero bueno. Que te queremos aquí mucho tiempo, en definitiva. Vale, muchas gracias. Ojalá podamos salgar la categoría y estar aquí muchos años. Ahí está. Oye, Pau, ¿te gusta el fútbol, por cierto? ¿Por un casual? No lo sigo mucho. No soy muy fan del fútbol. Vale, porque tengo aquí a un chaval que viene a hablar de fútbol, que entre tú y yo le tenemos así como especialista, pero a veces yo tengo dudas, ¿eh? Hoy me va a hablar del Barcelona, que tú eres de allí, de Xavi, de Dani Alves. Bueno, déjalo, déjalo. Me voy con él a ver qué me cuenta. ¿Te parece? Vale, perfecto. Pau, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Hasta luego. ¡Rulo! ¿Qué tal? Buenas noches. No voy a dejar de sorprenderme, macho. Bueno, tú a mí tampoco, honestamente. Tú o Juan Lapuerta. No sé cómo, ¿eh? O Javi Hernández, ¿no? Como decía Ancelotti. O Javi Hernández. Que respeta mucho a Javi. Javi Hernández, es verdad. Yo también le respeto mucho. Un grandísimo exfutbolista. ¿Qué me vas a contar? Bueno, ¿qué tal estás? Bien, bien, bastante bien. ¿Qué me vas a contar? A ver, cuéntame. Bueno, pues este año, por suerte o por desgracia, estamos hablando igual demasiado del Barça, pero creo que con lo que ha pasado, sobre todo este fin de semana, ya Xavi llegó la semana pasada, la anterior, y ese fin de semana, pues el Barça ha fichado a Dani Alves a sus 38 años, la verdad que ha sido una bomba, uno de los mejores laterales derechos de todos los tiempos, pero que evidentemente, ahora mismo se encontraba sin equipo, si es cierto que hasta hace unos pocos meses, pues estaba en la selección brasileña olímpica, oro olímpico, la verdad que, oye, no está nada mal, el jugador con más títulos de toda la historia del fútbol, y que llega ahora un Barça, que, bueno, veremos. La verdad es que, creo que la afición a un culé tiene cierta ilusión, teniendo en cuenta de dónde venía, pero es verdad que el fichaje suena un poco extraño. Vamos a ver, el jugador con más títulos de la historia, Pelé también tenía una pila de ellos y no creo que esté para volver a jugar, estaba sin equipo, había acabado jugando en Brasil, realmente, ¿por qué crees tú que es el fichaje de Dani Alves? Porque deportivo no puede ser. Es verdad que el Barça tiene carencias en ese lateral derecho y realmente, bueno, Alves, pues, estaba en la selección brasileña olímpica, como digo, no es que, obviamente, esté en su mejor nivel, pero quizás, teniendo en cuenta lo que hay, puede aportar algo. Y yo creo que el principal motivo es que Xavi quiere algo de experiencia en un equipo que es extremadamente joven, son casi todos los futbolistas importantes ahora mismo, son canteranos, quitando por los Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y poquito más. Entonces, en ese sentido, un jugador competitivo, veo que te hace gracia la situación actual del Barça. No, no, no me hace gracia. Al final, mira, ¿sabes lo que estoy pensando? Estoy pensando en Juan, en Laporta. ¿Tú crees que ha sido una decepción Laporta como presidente? Porque al final, prometía o filtraba el fichaje de Haaland, filtraba, o no filtraba, anunció la renovación de Lionel Messi cuando yo creo que estaba más que pactada su salida, yo creo que es algo obvio y que estaba muy claro y sin embargo, de lo que filtró y prometió y anunció atraer a Dani Alves de lateral derecho, me vas a perdonar, pero yo no sé si es como para estar decepcionado con el presidente. No, yo creo que él hace lo que tiene que hacer. A ver, quien se creyera que el FC Barcelona podía fichar a Arley Brown Haaland, pues no tiene dos dedos de frente. Pero que lo ha filtrado el presidente. Bueno, pero eso no lo sabe nadie. ¿Cómo que no lo sabe nadie? Venga, Roblo, joder, macho. ¿Cómo que no lo sabe nadie? La Porta no puede prometer que va a traer a Haaland cuando está diciendo que la deuda es histórica en el Barça. La Porta en las elecciones, en campaña electoral, pues filtra que trae a Haaland como si filtra que era lo que le interesaba. Pero él nunca dice que va a traer a Haaland. Otra cosa es que la prensa... Públicamente no, Roblo, macho. Te estoy diciendo de filtrar, no de que anuncié. Lo que anunció fue la renovación de Lenore Messi y que se iba a quedar. Pero nadie sabe lo que puede filtrar un presidente. Me refiero, si él promete algo y no lo trae, perfecto. Pero si la prensa habla de que Haaland está en Barcelona y demás, eso no es culpa de La Porta. Quien se quiera creer que Haaland tenía alguna mínima posibilidad de llegar al Barça, pues es lo que digo. O no sabe quién es Haaland o no sabe en qué situación está el Barça. Y luego el tema Messi... O me estás vacilando o estás muy verde. ¿Tú de verdad crees que lo de Haaland se lo inventa la prensa? En unas elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Es que la prensa se inventa prácticamente todo. Sí. Yo lo que estoy seguro es que La Porta a ni un solo aficionado culé y a ni un solo futbolista del propio Barça ha estado cerca de insinuarle que Haaland podía llegar al Barça. Porque él en todo momento ha dicho la situación real. Y se está viendo cómo ha tenido que regalar a jugadores importantes al propio Messi. que Messi se quedaba. Sí. El dijo que iba a intentarlo. En ningún momento lo prometió. Joder, Rulo, macho. O sea, que La Porta es tu presidente. Después de dejar ir a Lionel Messi, después de los fichajes que ha hecho tipo De Jong, después de ahora lo último que ha sido lo de Dani Alves, tú a muerte con La Porta. Es tu presidente. ¿Crees que es el presidente ideal para el FC Barcelona? A mí me da exactamente igual quien esté, pero creo que no hay otra solución. Es decir, la situación que generó Josep María Bartomeu era tan nefasta que el Barça ha tenido que hacer esto y tirar de cantera. ¿Bartomeu no fue un gran presidente? El peor de la historia del Barça, claro. Bueno, depende para quién o cómo lo mires. Para los del Madrid, no. ¿En qué te basas para decir que ha sido el peor presidente? Ha arruinado a un club. Un club que era el equipo que más dinero ingresó de todo el mundo en 2019, ingresando más de mil millones y ha conseguido arruinarlo. No es nada fácil, ponte a pensarlo. Claro, evidentemente traes fichajes que a nivel deportivo no tienen ningún tipo de sentido y encima los sobrepagas. Además de hacer contratos absolutamente desorbitados para el mundo del fútbol. Y por eso, pues, ha arruinado a un club que, ya digo, es realmente difícil porque era el que más ingresaba y, bueno, lo ha conseguido. Pero lo que te digo, Messi, pues, Laporta dijo que iba a intentarlo. Hasta última hora parecía que se podía, pero Tebas, pues, fue contundente y no dejó al Barça por la masa salarial y respecto a lo de Haaland, ya digo, es que, vamos, yo no creo que tú tampoco te creías que Haaland tenía una mínima posibilidad de acabar en el Barça. Yo no me creo que Haaland fuese a venir al Barcelona, pero lo mismo que no me creo que Haaland iba a venir al Barcelona, me creo a pies juntillas que a Laporta le interesaba en elecciones, repito que fue en elecciones. Sí, sí, que esto es obvio. Filtrar que a Haaland estaba a tiro. A Laporta le podría interesar, claro. Hombre, hombre. Es como si filtro que ahí me quieren los Chicago Bulls. ¿No te quieren o qué? Yo creo que no. Ah, bueno, no sé. Pero digo, las posibilidades son exactamente las mismas. Todos somos conscientes de la situación del Barça. Xavi Hernández. Bien. ¿Es el entrenador ideal para el FC Barcelona? No lo sabemos, pero yo creo que es la mejor solución dentro de lo que había. Yo creo que es el más popular. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Sí. Yo creo que dentro del barcelonismo el 90% quería a Javi Hernández. ¿O no? ¿Eso es así? La pronunciación que te ha fallado. No, no. Está perfecto. Xavi Hernández. El segundo LL. Yo creo que como futbolista, evidentemente, es algo similar a lo de Guardiola. Dos centrocampistas que demostraban una gran inteligencia jugando y que ambos vienen con muy poquita experiencia. Guardiola de un tercera división, Xavi de arrasar con el Alsace en Catar y en Asia. Así que, bueno, es la, ya digo, la opción más viable dentro de lo posible. Sabes lo que creo? Que aquí el que se juega mucho realmente es Xavi. Xavi Hernández. Yo creo que el Barça mismo está tan hundido que no tiene tampoco demasiado que perder. Yo creo que sí. Un cule entiendo que haga esto. Es como cuando Zidane volvió al Real Madrid en un Real Madrid de capa caída. Pero también tenía más que perder que ganar, ¿no? Zidane había ganado absolutamente todo en el Madrid. Había hecho historia, había ganado tres Champions seguidas que va a tardar muchísimos años en que alguien lo vuelva a hacer multimillonario. Zidane podía tener todo lo que quisiera y la vuelta fue muy arriesgada. Y con Xavi Hernández pues creo que pasa un poco lo mismo porque al final yo creo que no tiene los mimbres deportivos como para triunfar. Entonces, a Xavi Hernández hombre, si le sale bien pues es el Barcelona y siempre tiene que estar arriba. Pero como le salga mal sin apenas haber empezado su carrera como entrenador puede quedar vamos, con un a los encima ¿Qué sería un fracaso teniendo en cuenta cómo está el Barça? Pues no entrar siquiera en Champions, ¿no? ¿Tú no crees que no sería un fracaso para un Barcelona? Puede ser más objetivo y decir joder, si es que lo estás diciendo no tiene mimbres, no tiene jugadores. Y sobre todo de dónde viene el equipo. Sí, pero tú explícaselo a cualquier aficionado del Barcelona, a cualquier socio, por mal que esté el club, esto pasa pues como salvando obviamente las distancias la gimnástica en tercera división. Tú explícale al socio que el club está fatal, que no hay dinero, pero estás obligado a estar arriba. Hay mil condicionantes, pero si el Barça no entra en Champions y Xavi es el entrenador será un fracaso o no es un fracaso. Sí, pero claro, es la culpa de Xavi yo noto tan claro. Yo no creo que el aficionado culé si el Barça no consigue meter en Champions o no haga ningún título vaya a cargar contra el entrenador teniendo en cuenta de dónde viene el club. Es decir, tú coges a un equipo en una mala situación y entiendo que todo lo que sea una mínima mejora ya puede ser aceptable. ¿Y era culpa de Koeman? Sí, yo creo que esta última temporada sí. A mí la temporada pasada de Koeman creo que hace cosas bien, pero este año es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, ¿Algo más? Bueno, que ayer España se clasificó para el Mundial. Yo sé que no viste el partido. No le vi. Otro más de Luis Enrique que está así la cruz y no le viste. Un partido bastante soso yo creo que de los más aburridos dentro de la era Luis Enrique que suelen ser pues fútbol dinámico de ida y vuelta y es verdad que no fue un gran partido nos valía el empate y en los últimos minutos pues Álvaro Morata tras un rechace hizo el 1-0 y oye que primeros de grupo y al Mundial. Sin embargo, pues otras grandes selecciones como la Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá que ir a la repesca. ¿Alvaro Morata es el delantero titular de la selección española? ¿Para mí dices? No, no, que si está jugando de titular que no lo sé. Bueno, ahora está jugador Raúl de Tomás el del español que ha entrado en el Real Madrid que a mí me gusta mucho y es uno de mis jugadores favoritos y me parece en el Rayo Vallecano estuvo muy bien lo hizo muy bien siendo con un Rayo Vallecano que era el peor equipo de esa liga fue colista hizo 14 goles este año está en el español es el segundo máximo goleador máximo goleador español incluso de la liga así que para mí muy merecida la convocatoria y es un delantero que ya digo que me gusta mucho. Muy bien entonces estamos clasificados para el Mundial y ya no queda ningún partido por jugar era el último de pase de grupo ahora hasta marzo ya no hay parón de selecciones que pues supongo que se jugarán otro tipo de partidos porque ya España está clasificada algún amistoso sí, algún amistoso tendrá que jugar muy bien Rulo que voy a ir a hablar un rato de básquet ¿vale? y descansas un poco y te vienes a la tertulia vamos a hablar de esa victoria del Racing y de toda la segunda red ¿te parece? ok venga vamos a ver qué nos cuentan los amigos de Pienzos Barrera por ejemplo y en minuto y pico estamos de vuelta con Agustí Sanz CSC desatascos y construcciones de Cantabria inspección y reparación de tuberías y bajantes localización de tuberías y arquetas ocultas Limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas 365 días al año Trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios Desatascos y construcciones de Cantabria, teléfono 692-850710 Estamos en Requejada, Parcela 22, Polanco, Cantabria Pienzos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco Pienzos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín Pienzos Barreda, expertos en aves de corral y complementos Pienzos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia Pienzos Barreda, un referente en la comarca del Vesalla de toda la vida En Cantabria, somos de mar Pero también de montaña De compartir el deporte O de retarnos a nosotros mismos De subirnos a todo tipo de cosas Pero siempre con cabeza y precisión Disfrutamos como nadie del invierno Y en verano, tenemos eventos únicos El deporte con mayúsculas está en Cantabria Tiempo para el básquet Tiempo para el básquet Tiempo para el grupo Alega Y tenemos con nosotros a Agusti Sanz, jugador del grupo Alega Buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy bien, muy contento Y tenemos como cada lunes, como nuestro experto en esto del básquet Borja Barrete Ya saben que pueden seguir su página, el Rincón del Básquet Borja, buenas noches Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Tú bien, no? Bien, bien, como siempre Contento Contento, muy contento Sanz, o Agusti, o ¿cómo te llamo? Agusti, como quieras Agusti, pues Agusti Llegó la quinta victoria de la temporada Bien, ¿no? Muy bien Muy luchada Pero muy bonita Porque fue desde el principio Y bueno Un pasito más para Para el objetivo final Y un pasito más para Bueno, seguir con buenas sensaciones Que nos lleven lo más lejos posible Nos hablaban la semana pasada Que ibais a Zamora Que era una cancha, pues complicada Que era una salida complicada Yo no sé si son un poco exagerados Porque 54-71 Muchas dudas no habéis dejado, ¿eh? Bueno, la verdad es que estamos entrenando muy bien El partido que perdimos contra Gijón Yo creo que nos puso en nuestro sitio Y bueno Cuando hacemos caso a los que Bueno, el cuerpo técnico nos dice Los puntos fuertes del rival Donde podemos hacerles daño Y lo planteamos en el partido Pues yo creo que tenemos plantilla Pues que cuando estamos bien Pues de ganar los partidos Y cuando hacemos lo que entrenamos Durante toda la semana Pues de momento está saliendo bien Y esperemos que así siga El partido ese de Gijón Lo hemos hablado aquí Que sirvió para pinar las orejas Porque te vuelve a la tierra, ¿no? A poner los pies en el suelo 66-65 Lo tenemos todo grabado Porque a mí tampoco se me olvida Está muy bien Pero qué auténtica pena, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad es que es una pena Y encima de un punto Pero bueno Yo creo que un golpe a tiempo Pues al final ayuda A no confiarnos Saber que fuera de casa Pues todo el mundo Se hace más fuerte Más duro con su afición Y bueno A darnos un poco La realidad de la Liga Que por tener buen equipo No tienes por qué ganar Sino que tienes que entrenar Toda la semana Hacer las cosas bien Y seguro que Si haces las cosas bien Durante la semana Es más fácil Que el partido salga bien El fin de semana Con el nombre solo No se gana Hay que sudar Sí, es verdad Que ha sido demasiado pronto Esa derrota Y que sirve Pero nos ha dolido A todos A todos Volviendo al partido De Zamora Nuevamente Un grandísimo Trabajo defensivo Del equipo Sí Tiene que ser Una de nuestras claves A partir de la defensa Pues correr en transición Dominar el rebote Que creo que lo dominamos Muy bien en la primera parte Y en la segunda Mantenimos ahí El rebote Y bueno A partir de ahí Pues nos sentimos fuertes Nos sentimos con confianza Y además Si ya tenemos acierto De la línea de tres Que es lo que nos hizo Irnos en el marcador Rápidamente Pues ayuda A ganar partidos Y más fuera de pista Está siendo habitual Que hagáis un Primer cuarto Extraordinario Que ya cojáis Ahí pues cierta ventaja Y que lo vayáis Pues manteniendo Los primeros cuartos Están siendo brillantes Esperemos que así siga Hombre Pero bueno Es importante marcar el ritmo Demostrar pues La intensidad En donde queremos El ritmo Sobre todo Donde queremos nosotros Marcar Cómo va Y el partido Y no ir a especular Sino ir a por el partido Y tener claro Que si empezamos fuertes Pues Habrá más opciones De ganar el partido Empezáis muy fuerte Pero también es cierto Que luego Domináis el partido Porque al final Marcáis los tiempos Sabéis administrar Esa ventaja Los últimos cuartos Pues cuando ya El contrario Está volcado Pues hacéis Casi que más sangre Exceptuando Los últimos minutos Del otro día de Zamora Que si les sirvió A ellos para Para maquillar Pero los últimos partidos No ha sido así Entonces Todo esto Supongo que sea fruto También del trabajo De toda la semana Pero sabéis en cada momento Muy bien Lo que tienes que hacer O David Manga Sabe muy bien En cada momento Lo que tienes que hacer Sí Desde el cuerpo técnico Yo que soy el base Pues me van mandando Cómo quiere que vaya el partido Si quieren un poquito Más de ritmo Si estamos un poco Precipitados Pues que frene un poco El partido Y bueno Cuando nos vamos En el marcador Lo importante Pues es Cabeza fría Nosotros vamos Arriba Son ellos los que tienen que Hacer algo Para cambiar La dirección del partido Y bueno Creo que está saliendo bien De momento Y cinco victorias Que está muy bien Tienes que ser el estratega Del equipo Yo soy el O la voz del míster Sí El joystick del míster Exacto Muy bien Próximo encuentro Volvemos a casa Volvemos a Altrueba Frente a Tizona Un partido muy Muy complicado Un equipo que viene De Leporo Que se ha reforzado Muy bien Y bueno Creo que Vamos a necesitar Ayuda de la afición Que Que nos vengan a ayudar Porque Aparte de pasárselo bien Porque es un partido Muy bonito Pues necesitamos Este Este empujón Cuando las cosas No salgan bien Y bueno Esperemos que esté lleno Que va a ser un partido Muy bonito Y Intentar Ganar La sexta victoria Buen ambiente Estos últimos partidos En el Altrueba Por cierto A los responsables A los responsables del club Hay que ponerle ayuda A más gente A más gente Cada vez Se ve más gente Se ve más Bueno Que la gente va disfrutando Que nos apoyan cada vez más Y que se lo pasan cada vez mejor Y después de los partidos También es muy bonito ver a los niños Como vienen a pedirnos Bueno Firmas O fotos Y bueno Eso como jugador pues Es muy bonito Y esperemos que cada vez Vengan más niños Más gente Y nos lo pasemos todos mejor Sí hombre Ourense sigue sin pinchar Yo no sé si ya le tomáis Por vuestro rival directo Bueno Ourense Sí que están haciendo Bien las cosas Bueno Nosotros también Pero ellos Bueno No han tenido Ese Ese despiste Pero bueno La liga es muy larga Y lo importante Sobre todo Es a final de temporada Cuando Se deciden las cosas Bueno Más importantes Y seguro que algún partido Pues Se le complica también Y nosotros tenemos que Estar sentados en nosotros No pensar más allá De los demás Que ya tenemos suficiente Que nosotros Con ganar nuestros partidos Y bueno Cuando jugamos contra ellos Pues Intentar que sea Si no han perdido ningún partido Pues su primer partido perdido Sí Yo también lo espero Yo semana por semana Miro a ver A ver si esta semana toca Pero de momento no Bueno No vamos a perder la fe Que todo llega Lo importante es Sacarlo nuestro Llevar dos meses en Torlavega Apenas Supongo que Contento en la ciudad Contento en el club Va todo bien Muy contento Muy bonito Cantabria Tenía la suerte De visitar algunas playas Y bueno La verdad que me siento Muy cómodo Y bueno Esperemos que así siga Tú de playas entiendes Eres menorquí 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 De baloncesto no sé Pero de playas Sí Pero bueno Es otro tipo de playa Que Es distinto Sí Es distinto Y Al ver un poco la diferencia Entre Menorca y este Pues igual me gusta más Que Que no irme a Mallorca O que ya lo tengo muy visto Claro Al final En la variedad Y en la novedad Digamos que siempre Siempre llama Pero es verdad que Cantabria Pues es bonito Las cosas como son Muy bonito A la gente le gusta mucho Además ya conocías a Mirsa A Mirsa Bullit A Fernando Sierra Que le tuvimos aquí Y fue el que nos dijo Que Zamora era muy complicado Como para fiarte de uno de Cádiz Cómo está la cosa Eso también te ayuda A acoplarte Sí Me ayuda bastante Y bueno La verdad que también los demás No hay ningún pero Todo el mundo está implicado En el proyecto Todo el mundo Bueno Muy simpático Muy amable Con un objetivo claro común Y bueno De momento Las cosas muy bien Y espero que así sigan Eres muy joven Y a pesar de tu juventud Eres un veterano En esto del baloncesto Llegaste muy joven Fuiste internacional En secciones inferiores Con la selección española Cantera de juventud En fin Llevas un recorrido ya Pues importante Yo no sé Si te esperabas El grupo alega El club Cómo te lo has encontrado Qué opinión te merece La estructura del club No Yo estoy muy Muy sorprendido Me habían hablado Ya tenía una idea Pero cuando he llegado Pues Veo que el clima Que se respira Pues bueno Todo el mundo Intenta aportar Intenta ayudar Que el jugador Este a gusto Lo importante es que El jugador Este a gusto Y la verdad que Todo el mundo Está a gusto Y bueno Yo creo que estoy Muy contento Tenía una idea Y ha sido mejor Así que no Puedo decir nada Muy bien Barrete Muy buenas Bueno pues nada Oye He visto por ahí Entrena con Sanz Porque le llamáis Sanz Y él me dice que le llamáis Agustín Pero esto que es Entrena con Agustín Sanz Y en la camiseta pone Sanz Sí pone Sanz Pero aquí entre confianza Pues me puedes llamar Agustín Mejor Me gusta Estamos en casa Agustín Incluso Agus También le llamamos Poco a poco Que va a volver Ya le llamaremos De muchas maneras ¿Qué es esto de Entrenar con Agustín? Bueno pues es una iniciativa Que ha decidido Lanzar el club Para que cualquier deportista Cántabro Que esté dedicado A esto del baloncesto O que resida aquí en Cantabria Porque lógicamente Está abierto a que Cualquier persona Puede venir a entrenar Pero no creo que venga Una persona de Madrid A entrenar dos horitas con Agus Bienvenido Pero eso Está enfocado A cualquier deportista De cualquier club de Cantabria Que pueda venir Compartir dos horas Con un jugador Que ha sido entrenado Por media liga ACB Yo creo Ha compartido vestuario Con jugadores de caché Como los hermanos Hernán Gómez Con Navalde Etcétera Y que pueda conocer Un poco los secretos De qué ha hecho Agus Para poder llegar Al baloncesto profesional Poder mejorar La técnica La táctica Conocer un poco Qué camino Tienen que llegar A qué camino Tienen que seguir Para ser profesionales Del baloncesto Y sobre todo Continuar acercando El equipo A la afición A la gente Al baloncesto de Cantabria Que se tome Que se tome El grupo Alega Cantabria Como una referencia De futuro Para los chavales De aquí Del territorio Y bueno Pues experimentar Un poco A ver qué tal Sale la iniciativa Y tiene que ser De manera individual O puede decir Que se yo Un grupo de niños De otro deporte De balonman No lo sé Bueno Pues vamos a ir Cuatro o cinco Del equipo ¿Eso se puede o no se puede? Tiene que ser de baloncesto Porque es un entrenamiento Específico de baloncesto Vale Yo lo estaba enfocando Un poco también A una actividad De decir a los niños Bueno algo distinto Darme una vuelta Coño Ese tipo de actividades También se van a hacer Por ejemplo Los entrenamientos De puertas abiertas Donde cualquier persona Puede acudir A ver al equipo Trenar Estaba pensando en los niños Porque para los niños Sería algo por distinto Sí Eso está previsto Que se vaya haciendo A lo largo de la temporada Pero esta actividad concreta Es un entrenamiento Técnico-táctico De baloncesto Venga Borja No estaba previsto Te he dado la idea Reconócemela Bueno ya hemos hecho Una puerta abierta Con los jugadores Borja El partido de Zamora El grupo alega Otra vez Superior Tú a veces te empeñas En esto de No ha sido tan fácil Superior A ver Si analizas el partido Desde un punto de vista Crítico No ha sido tan fácil Como parece Lo que pasa que Estos chavales son muy buenos Y joder De cara al aficionado Parece que lo hacen fácil O sea Les ves jugar Y parece fácil Porque lo hacen fácil Pero Zamora Fue un rival Muy duro Muy correoso Hubo un momento Ahí en el tercer cuarto Si no recuerdo mal Donde llegaron a ponerse 11 puntos Después de un parcial Muy malo nuestro Que yo creo que entraron A dos canastas Y se hubiera apretado el partido Aunque luego no tengo duda Que lo hubieran sacado delante Pero que por lo menos Ya estaba entrando El tembleque en las piernas Es decir Se han acerca 11 Desde veintitantos Que teníamos de diferencia No bajaron en ningún momento Los brazos Lo que pasa que Saben lo que tienen que hacer En esos momentos duros De quizá más debilidad mental Donde no te empiezan A entrar los balones Y donde quizá Puedas llegar un poco A la desesperación Y la precipitación Están concienciados Saben lo que tienen que hacer Y al final poco a poco Vuelven a tomar las cosas Por su cauce Para asustar el base Si te lo estás diciendo Para asustar Borja ¿Qué nos esperamos de Tizona? Pues lo ha comentado Agus Un poco En la entrevista Es un equipo Yo creo que serio candidato A pelear por la parte de arriba Se han reforzado bien Vienen del Eporo Ellos quieren volver A estar en En la Liga Oro De hecho es un equipo Que ha ascendido ya Varias veces A la Liga CB Y el objetivo es Seguir avanzando Hacia arriba Con lo cual Va a sonar un poco A discurso De todos los partidos Pero no va a ser Un partido nada fácil El partido contra Tizona Yo creo que Que necesitamos Más que nunca Que la afición Venga al Vicente Trueba Casi casi Al nivel de Orense Ellos quieren oro Y nosotros también Así que El objetivo es El mismo O sea que no va a ser El partido donde yo vea Un mate Bueno No va a ser partido Propicio para ello Pero bueno Podrías verlo Al final estos chicos Tienen mucho talento Y tenemos por ahí Algunos Con unos muelles Impresionantes Que les ponen unos balones Arriba Se lo he dicho A Fernando Sierra Y te digo a ti Oye yo voy a estar sentado Donde la peña de los aldeanos Así que si alguno hace un mate Pues nada Que me mire Y por lo menos Que me haga Un guiño Allí vamos a estar viendo Ha sido un placer Has estado bien Muy bien Muy contento Muy cómodo ¿Vas a volver? Me gustaría Me gustaría volver Venga Hasta aquí a junio Tenemos tiempo Para que Volváis todos Tres veces Borja Muchas gracias A vosotros Como siempre Me voy a Torea con los del fútbol A ver que cuentan hoy Siempre tienen algo que decir Siempre Vamos a cambiar de protagonistas Y volvemos en nada Ahora volvemos En Cantabria Somos de mar Pero también De montaña De compartir El deporte O de retarnos A nosotros mismos De subirnos A todo tipo De cosas Pero siempre Con cabeza Y precisión Disfrutamos Como nadie Del invierno Y en verano Tenemos Eventos únicos El deporte Con mayúsculas Está en Cantabria CSC Desatascos Y construcciones De Cantabria Inspección Y reparación De tuberías Y bajantes Localización De tuberías Y arquetas Ocultas Limpiezas De fosas Esépticas Y pozos Servicios 24 horas 365 días Al año Trabajo Garantizado Precios Competitivos Para particulares Empresas Y seguros Desatascos En comunidades De vecinos Oficinas Arquetas Garajes Naves Industriales Hoteles Y colegios Desatascos Y construcciones De Cantabria Teléfono 692 850710 Estamos en Requejada Partela 22 Polanco Cantabria Piensos Barreda Distribuidor De piensos Agrobeco Piensos Barreda Semillas Sabonos Todo para tu jardín Piensos Barreda Expertos en aves De corral Y complementos Piensos Barreda Donde se aunan Tradición Y experiencia Piensos Barreda Un referente En la comarca Del Vesalla De toda la vida A tiempo de fútbol Para analizar Y debatir De lo que ha sido El fin de semana De los equipos Cántabros Que juegan A nivel nacional De Santander En primera red Y los cuatro equipos Que tenemos En segunda La verdad es que Semana tras semana Nos preocupan Cada vez más Tenemos con nosotros A Raúl Jiménez Que ya hemos estado Un rato con él Rulo ¿Qué tal? Buenas noches Estarás contento ¿No? Sí De tu racing Contento Bastante contento Venga vamos a hablar ahora Ernesto Vicario Buenas noches Bienvenido No te habías estrenado Todavía esta temporada Bueno Nunca es tarde Si la dicha es buena Muy bien ¿Todo bien? Bien Venga Y Ángel Zorrilla Que estuvo con nosotros En el debut De ronda deportiva Y ya sabes Que ahora ya es obligación Tuya No mía Tuya Cada mes y pico Pues estar aquí Aguantándome Un rato Yo te aguanto fuera O te aguantaron ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que Una comida así Para un día de estos pendiente Tenemos que ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien ¿Contento? Contento Venga Chicos Racing de Santander 2 Athletic Club B Cero El racing hizo Lo que tuvo que hacer Rulo Sí Buen partido A pesar de Te comentaba la semana pasada Que con las bajas Me daba miedo Porque teníamos bajas Muy importantes Pero creo que el racing Estuvo muy sólido atrás Anteo el Athletic Club Que también es verdad Que ha sido yo El equipo más flojo Que he visto esta temporada En la primera red Tiene mala pinta Sí Pues para mí Para mí ha sido La gran decepción De esta temporada O está siendo La gran decepción En la 20 y B Porque Era de los equipos Que el año pasado Más llevamos yo Y Y era uno de los equipos Llamamos a estar arriba Y Estamos mirando Hacia la parte De la parte de la tabla Que La parte alta El racing Pues a lo menos Tiene acostumbrados A esperar sus oportunidades Y en cuanto Tuvo Tuvo una Al Jaulón Es un partido Que el racing Buscó un equipo Para entrenar Y le encontró En el Ibraletti Y jugó Hombre Hubo 15 minutos Que jugó bien Y es efectivamente Cada vez que tiene Sus oportunidades Tiene dos en todo el partido Dos, tres No tiene más Buen portero Buena defensa Y a partir de ahí Si sale la oportunidad Salió Y dos, cero Como podría haber sido Otro gol Más Al final es lo que cuenta Lo que hay que ser Resolutivos en las áreas De eso va al fútbol Pero el Ibraletti Muy mal No es el equipo Ni El comentarista Que bueno Que le faltaba A Nico Del año pasado Pero no es el equipo Ni por asomos Del año pasado Se ha perdido La Treti Este año Pues lo que hablamos Está siendo una decepción De hecho Está en esos puestos bajos Se ha perdido muchas piezas Yo creo que es claro Candidato al descenso La verdad Y Más allá de eso Pues Yo creo que el racing A diferencia de otros partidos Que ha jugado en casa En los que sí que es verdad Que nunca es El claro protagonista Del encuentro Yo creo que pocas veces Vemos al racing Con ratios altos De posesión Con múltiples ocasiones Pero sí que es verdad Que en este caso Se veía con un control Absoluto del juego El Aleti A nivel ofensivo No generaba prácticamente nada La solidez Creo que Del racing atrás Y en el centro del campo Fue clave Y Como comento A pesar de que Pues eso No brilla casi nunca El racing en sus partidos Pero esta vez Sí que creo que No hubo ningún tipo de duda Desde el minuto uno Que era muy superior Y que controló Ya digo los partidos Que era algo Que le costaba otras veces Si pensamos Que vamos a ver Fútbol espectáculo Este año Estamos muy confundidos El racing El racing es un equipo Muy práctico El racing es Pues este equipo Me recuerda mucho Al equipo de Paco Cuando ascendimos Con Paco Paco aguantaba El partido Tanteaba Y luego La que tenía con él En aquella época Pues para adentro Y así subimos Siendo uno de los equipos Menos goleados Y tampoco de los más goleadores Pero era un equipo Sólido en defensa Y que tenía su oportunidad Y que la aprovechaba Al final Al final Al final De los equipos Que ascienden Es ese Jogan así De todos los partidos Es independiente De la categoría Al final Cualquier equipo Se tiene que forjar Siendo sólido Defensivamente Y no encajar A partir de ahí Podrás construir Sí Pero que es la primera red Es decir Los equipos Los visitantes Muchos Que son superiores A otros Salen a empatar Y a buscar su ocasión A empatar No Salen a no encajar A no encajar Aquí cuando vino El Deportivo de La Coruña Nos vendían Que venía Bueno Nos estaban vendiendo Que venía el equipo Vamos Y a mí El Deportivo de La Coruña Aquí Vino a especular Como el Racing Aguantar el 0-0 Y en el minuto 70 Los dos firmaron tablas O sea Para ser un equipo Que juega Ascenso Y que es el claro candidato A quedar primero A mí el Sardinero Me decepcionó Me decepcionó Porque no fue capaz De jugar un paso Por delante del Racing Y ya te digo Que en el minuto 70 Quitó a Rafa de Vicente Hizo los cambios de rigor Y aguantó el resultado Y firmaron los dos las tablas Sí, pero es verdad Es que Aunque te decepcione Saca un resultado Ante su rival directo Que es de empate Fuera de su campo Entonces ahora Tienes que ir a ganarle A su campo Y prácticamente Y algo la verdad es particular Lo tienes complicado Salvo un empate a uno Que sí que es verdad Que en ese sentido Pero que en esta primera red Nadie está demostrando Ser tan superior A otros Como podía haber sido El Deportivo Ya te digo Por el equipo Y el presupuesto Que maneja Pues era un serio candidato A estar Pues cuatro o cinco puntos Por encima de los demás De hecho yo no sé Puntos a todos O no se lo restarán Porque claro Los que han jugado Los que han jugado Contra ellos Ya han ganado Entonces Me imagino que No sé cómo estará El tema de competición Sí pero estamos hablando De una primera red Es que se vendía Se están dando ahora Que estamos viendo Que hace poco Ha ido la Guardia Civil A entrar a los despachos Porque están pagando En Badajoz Y unos cuantos equipos más Que se están pagando En B Y demás Y estamos vendiendo Una categoría profesional Que iban a ver No sé cuánto dinero De televisión Al final se ha quedado En menos de la mitad Y mal vendiéndolo Y nos estamos dando cuenta Que ha sido una competición Creada Deprisa y corriendo Sin ningún tipo de rigor Y que estamos viendo Ahora pues Pequeños resultados De lo que se crea Me encanta Por Rubiales Que es Por la guerra con Tebas Te digo Pues yo te voy a crear Deja Rubiales Que va a venir a vernos A la ronda deportiva Escúchame una cosa ¿Por qué os pasáis Por el forro Lo que yo os digo? Que se os sorprende Que el Racing Esté empatado a puntos Con el Deportivo de La Coruña Mira dónde habéis acabado No me ha contestado nadie ¿Pero esto qué es? Yo que vengo Bueno pues Y te voy a hacer más claro Todavía A estas alturas Después de ver Muchos partidos De ver al Deportivo Bastante Digo Se lo estaba diciendo Antes a Rubio El Racing Le veo como equipo Para quedar primero Porque no estoy viendo Del Deportivo Que es el que nos vendían Aquí como tal Nada Ni fútbol Entonces no te extraña Tú ya No te sorprende Que el Racing Esté peleando por la Liga Tú lo dabas por hecho No Pero no por el presupuesto Sino por lo visto En el terreno Por el presupuesto no Porque es el sexto presupuesto Es posible Llevamos ahora mismo Más o menos Un tercio De competición Y se está viendo Ya más o menos Lo que van a ser Los que van a ser Los serios candidatos Unionistas Empezó muy fuerte Y vemos que ya Poco a poco Se está descolgando Y yo creo que todavía Este fin de semana Por ejemplo Que viene Hay un duelo Por todo lo alto Como es el Rayem Alejandro Deportivo de la Coruña Que yo creo que hay Yo creo que va a haber Luego hay una partición De la tabla En el que van a quedar Los cinco o seis equipos Que van a estar luchando Por arriba Y el resto pues Se buscarán Pero el Racing No me sorprende No porque al final Yo que llevo viniendo Toda temporada Y claro pues Al final he hablado contigo Todos los lunes Eres mi delfín Hasta el fin Pero me refiero que Hasta junio Al principio te comentaba Que el Racing No me transmitía Al todo buenas sensaciones Incluso en los partidos En casa que ganaba Más allá de los de fuera Que nos estaba costando Al principio Pero sí que creo que Guillermo Fernández Romo Ha mejorado al equipo Creo que es mucho más sólido Tanto a nivel defensivo Como en cuanto a control De partidos Es decir El otro día en León Se te escapa el partido Y es un 3-0 Pero me parece que es un poco Catastrófico el resultado Respecto a lo que se ve En el partido Que yo creo que es un partido más En el que el Racing Se puede imponer perfectamente Con esas llegadas Es verdad que un poco A cuenta gotas Pero que va siendo poco a poco Superior a sus rivales Y realmente sí que creo Que el entrenador En este caso Está potenciando una plantilla Que no me parece Para ganar la liga Ya lo he comentado varias veces Pero creo que sí Lo puede llegar a lograr Y si no la ganas Ser segundo También es una ventaja Altísima en este playoff Bueno Una plantilla que hizo él Una plantilla que hizo él Sí claro Pero que al final Tiene sus limitaciones Pero me refiero Que hay equipos Bueno pero el máximo responsable Ahora mismo Sí Es él De la plantilla De la planificación Es él Le han traído Los jugadores que la han pedido Los jugadores que la han pedido Sí 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 Pero ya lo que voy es que En caso de no ganar la liga Alguno de los que ha traído Ya le había tenido Sí por el Moreno por ejemplo Pedazo de central Por cierto Ya les conocía Entonces bueno Sí al final se ha querido rodear De gente conocida Es suya Que es lógico también Pero a lo que voy es que En caso de no ganar la liga En Tunde Porque yo honestamente Creo que a la larga Puede ser más fuerte Por ese fondo de plantilla Es que ser segundo Te deja muy bien De cara al playoff Porque claro Te vale el empate En caso de ascenso Y ahora mismo A este Racing Estamos viendo que ganarle Es muy complicado O sea que ya digo Que la segunda plaza Obviamente no es un ascenso directo Pero que también estaría muy bien Oye Hablamos del deportivo Pero el rayo Majada Onda Que está ahí Con los mismos puntos El Unión Deportivo Logroñés Está ahí también Yo no sé si a estos Os los tomáis Más en serio Hombre yo creo que Logroñés sí Debería estar Deja de ser un recién Descendido Y hombre Los presupuestos Que manejan siempre Los recién descendidos Suelen ser más Más altos Que los que ya llevan Unas temporadas En la primera red Por eso te decía yo antes Que de aquí a diciembre O enero Se va a ver ya La clasificación Yo creo que va a quedar Algo partida Para luchar los de por arriba Con El otro día En el Logroñés Bajos Junto a Bacultu Ah El mejor de Bacultu Sotres Sotres empezó En plan de dictativo El primer partido Que salió ahí El gol Aquel famoso Que le metió Y el otro día Para mí Contra el Racing Hizo un partidazo O sea Yo creo que hemos Hemos resucitado ahí Un portero Yo creo que Cada vez que va al Racing Y en el Logroñés Está Soberón Que está metiendo goles También Es que están los dos Realmente Los dos Logroñés Están ahí arriba Fíjate Soberón Mario Soberón No sería un jugador Interesante Para el Racing De Santander Aquí salió Pero desde que salió Ha hecho las cosas Muy bien De hecho No se ha vuelto a oír Su retorno ¿No? No Como futurible A mí me dijeron Que algún equipo No te puedo confirmar Que sea cierto Pero que algún equipo cántabro No le quiso Y ahora fíjate O sea Digo tras la salida del Racing Y ahora fíjate Lo bien que lo está haciendo Pero eso Desde que salió En el mismo morimeta ¿Algún equipo cántabro? Sí Eso me dijeron Cuando Yo sé que cuando la gimnástica Jugaba en segunda B Que coincidió con el año Del Racing de Santander Y le cedieron No sé Bueno acuerdo Pero por ejemplo La gimnástica Sí que le quería Y no me extraña Porque es un buen jugador Pero tú cuando das estas noticias Un poco de Presuntamente A mí me cuentan Claro A mí me lo han contado Claro Yo no te puedo confirmar Que sea verdad Igual coge Marisobrón Nos está viendo Y dice esto es mentira Eso eh Esclusinda ¿no? Claro Yo te estoy haciendo Rulo Te estoy Haciendo Escuela Hablo con cautela Porque no te puedo confirmar Que sea verdad Déjate de cautela Que no vende Lo que vende Es la polémica Entonces tú Dale un poco de Tienes que poner un faldón De exclusiva Y entonces ya Eso es Y ponemos lo del programa Nos hace responsables De los colaboradores Y todo esto Te estoy haciendo Rulo más grande De lo que eres Que eres muy grande Pero acuérdate Que tienes cláusula Hasta junio Luego ya negocia Después ya veremos Seguimos Y Rayo Majadahonda Supongo que no le dais Yo es que al Rayo Majadahonda La verdad Le he visto un par de ratos No les he visto mucho A los Lugróníes Sí que les he visto Y creo que A día de hoy El Racing es mejor equipo Que ambos Entonces en ese sentido Me deja tranquilo Así como comento Que a principio de temporada Yo creía que el Racing En este mes tan complicado Que tenía ante Badajoz Depor, Cultural y demás Se iba a caer Y oye Lo ha hecho bastante bien Pero creo que a día de hoy El Racing Pues sí puede ser El mejor equipo de la categoría Con el Depor Y los demás Están un pasito por debajo En mi opinión Sí pero el Rayo Majadahonda Que ganó el 2-4 En el fuero Ya te digo que el Rayo Es el equipo que menos he visto Tiene contra el Depor Es la prueba De decir Voy a estar arriba O no voy a estar arriba Y que si gana el Racing En Zamora Le puede beneficiar Cualquier resultado Ganando el Racing Le va a beneficiar Porque un empate Le pone al Racing arriba Sí Una victoria del Rayo Majadahonda Igual le favorece al Racing Porque deja al Deportivo atrás Y a priori en Zamora Deberíamos ganar En Zamora El Racing es favorito 100% Hablamos de Logroñés Del Deportivo de la Coruña Pero luego hay equipos Que están siendo Una auténtica decepción Ya no solo El Athletic Club B Que lo está siendo Pero equipos como La Cultural Leonesa Que están allá a media tabla Yo creo que todos Dábamos por hecho Que iban a estar más arriba ¿No? Sí Y el mismo Athletic de Bilbao B Que bueno Al final Los filiales Es lo que tiene Yo el otro día Antes del partido Contra el Athletic de Bilbao Comentaba que Que era un partido peligroso Porque los filiales Nunca sabes cómo van a salir Te pueden salir los chavales Súper motivados Y te puedes ir a casa Con un 0-2 O como les pasó el otro día Que salen los chavales No tuvieron La primera que tuvieron No la meten Y al final El Racing sabes Que la primera que va a tener Te la va a meter al Jaulão Y a pesar de las bajas A pesar de las bajas Más allá de eso Yo vi un equipo Que con Balón No tenía ideas También bastante desanimado En lo anímico A nivel defensivo Muy blandos Porque es verdad Que es eso Arriba no teníamos Ningún jugador titular Y también tuvimos Varias llegadas Manu Justo Pues parecía yo que sea Romario Y en ese sentido Más allá de que sí Han perdido a Nico Williams A Daniel Vivian Tiene algún seguido En segunda división Además el portero Ha ido convocado Con la selección española Sub-19 obviamente No venía ni el entrenador Que encima estaba el pobre Estaba de baja por el COVID Estaba Gurti Estaba Gurti Me decepciono mucho El Atlético de Bilbao B Porque yo era uno de los equipos Que le tendría arriba Pero claro Lo de la cultura es distinto Porque no tiene nada que ver Con un filial Y sí que yo creo Que todo el mundo En septiembre Le hubiéramos dado como candidato Al play-off Y es verdad que el otro día Gana el Racing Ya llegó en un partido Para mí bastante accidentado Que tiene un poco de mala suerte El conjunto Cantabro Pero sí que no le veo Para estar ahí arriba Ni mucho menos Yo creo que tuvieron Tuvieron bastante suerte En meter el gol psicológico Al filo del descanso Y yo creo que ahí el Racing Ya se descolocó un poco Ellos ya En cuanto metieron el segundo Se vinieron arriba El segundo fue un golazo también Fue un golazo Pero yo creo que Lo que hablábamos La cultural También ha invertido Bastante dinero Y hasta la llegada Del partido del Racing El entrenador estaba Más afuera que dentro Estaba en la cuerda floja Pero si es que mira Mira los puntos El Badajoz es otro equipo Que había estado Que decepciona Luchando el año pasado Hasta el final Y después este año Es que son equipos Que han invertido demasiado O sea Han puesto demasiado dinero Son grandes presupuestos El Badajoz tuvo el problema De que el año pasado Invertió muchísimo Grandes presupuestos Se cae ante una Morevieta Que era La gran sorpresa del año Encima cuando el playoff En casa En Badajoz Que le gane la Morevieta 0-1 Que la Morevieta Pues era un equipo Que yo creo que nadie esperaba Ni incluso que se metiera A ese playoff Y le gana en su campo Entonces en ese sentido Claro cuando inviertes muchísimo Un año Año siguiente Tienes que ahorrar Y es verdad Que han perdido algunas piezas Y claro Pero es un lastre ya El lastre económico Y los problemas internos También Chicos Próximo partido A Zamora A priori Pues nada Tres puntos Que hay que sacar Porque el Zamora Está el pobre Hay penúltimo Ocho puntos Sí, sí Que esto es fútbol Conce contra once Que todo lo que tú quieras A León también A León íbamos con toda la ilusión Y al final No creo que sea comparable No se ganó Zamora en una hora Son 90 minutos Hay que ganarle Segura y media Vuelta de Pablo Torre Vuelve Soco También Ecosatrusti Que por cierto Quiero decir que con el gran partido Que hizo Simón Que no creo que nos esté viendo Porque él es de Colinders Digo, no es de esta zona Hombre, por Youtube Por Youtube Por Youtube Y por Facebook No me han dejado redes todavía Adrián, perdón Pero, bueno Que fue descompañado mío Muy buen chaval Y que igual Se consagra como titular Porque para mí fue de los mejores El otro día A mí fue una sorpresa Que le pusiese Le estás haciendo campaña Sí, sí, por qué no decirlo Aquí no se puede tener amigos así Ni entrenadores Ni futbolistas Porque luego te condicionan Las opiniones Bueno, pero Pero Ecosatrusti A mí me cae muy bien Pero muy buen partido El chaval Vamos avanzando En esto de tertulias Estamos en primero de tertulia Así que luego Le mandas un wasser Y dirás No somos amigos No, eso Bueno Estaremos pendientes ¿Queréis hablar de segunda red? Y si no Pues también Es lo que toca La segunda red Pues otro fin de semana De lo mismo Venga Vamos a hablar del Rayo Cantabria Que sacó un buen empate Frente a los Asuna B En Paplona Que es una cancha muy complicada Es otro equipo De los que están arriba Los mejores Los dos porteros Porque el partido Podía haber terminado 3-3 o 4-4 Muy buen partido De los dos equipos Hay que decirlo Que al Rayo Le condiciona el gol En el primer minuto Yo creo que todavía No habían ni salido Del vestuario Y yo creo que le condicionó Le condicionó bastante Pero que luego Se supo reponer Es un grandísimo equipo Los Asuna B Está haciendo Y es que el Rayo Cantabria A mí me está Me está Vamos Yo creo que es la gran sorpresa De esta segunda red Sin duda Porque nadie contaba Que iba a estar tan arriba Pues ojo con el que marcó el gol Con Geray Que jugando bien Le veremos en el Racing Sí, yo creo que Es uno de los jugadores Llamados Llamados a estar Sí, yo creo que fue en Aviles Cuando le llevo en Sí, en Liga también le conozco un partido Pero no ha gustado Pero es uno Para mí es una de las grandes alegrías De la segunda red Bueno, es un partido entre filiales Normalmente suele ser bastante abierto Jugadores con mucha calidad Y no sé si lo habéis visto Pero el portero del Racing Moja Pues parece que Bueno Yo he leído en Twitter Que está de vacaciones Que no quiere ir al Racing Que no contesta las llamadas No sé, un tema bastante extraño Que ha venido del Real Madrid De la cantera del Real Madrid Ha tenido unos cuantos Y yo he leído Ya digo Otra Rulo Otra para poner el rótulo Macho No, no, no Hace unas semanas Hace unas semanas Ya salió por redes sociales Pero es un chico Que para estar en segunda red No debes de Vamos Yo no soy quien Para decirle a nadie Lo que tiene que hacer Pero yo no me estaría Con un coche de 90.000 euros Aparcando en zona de Minus Válidos Que teste la policía Atacados por tres Llevando el coche Entonces, claro Eso Das una imagen Das una imagen Que vamos Para ser un portero de un filial De discoteca Pero bueno Cada uno con su dinero Ahora Si no coge las llamadas del club Ya es extraño Bueno, Rulo Pero si estamos hablando Que no coges las llamadas del club Que no das señales de vida Que aparcas en Minus Válidos Al final Demuestra Que puedes tener Unas grandísimas condiciones físicas Para ser portero Pero que te falta Te falta Que por algo No ha llegado Donde tendría que haber llegado Porque era un chaval Que saliendo de la cantera del Madrid Había estado jugando en el estranjero Y más En la época de Zidane Muchas veces contaba con él Le llevaba convocatorias Y demás Era un portero Y Amara estar Pues a la parte Pero claro Luego vemos La parte De fuera del campo Entonces que eso también cuenta Para muchos entrenadores Cuenta más De lo que nos pensamos Hombre, si le llamas Y no te coge el teléfono ¿Cómo no va a contar? Eso ya es un caso aparte No sé por cuánto No sé por cuánto tendrá firmado Pero le puede decir Yo a la masa no te la doy Claro No, bueno Pero vamos Que con este expediente A muchos sitios no va a pagar Y te indemniza Porque el problema es suyo Claro El problema será pues eso Que además no le tengas que pagar Y que saques algo de ello Es un tema complicado Te toca algo de esto Y es algo complicado Pero bueno Independientemente del No, pero el Racing en esto Ya es experto Que ya hemos tenido aquí casos Hace años Con Marqués Subiéndose en el ayuntamiento Otro que venía de Madrid Sí, mira Todos vienen yo creo que ¿Ya? En cuanto pasa la peseta ¿Qué es grande Marqués? De Atlético ya, ¿no? Fue al Atlético Madrid Estuvo jugando en el Atlético Madrileño Yo creo que vino del Madrid Pero fue un chaval Que también Fernando Marqués Sí, yo era Fernando Marqués Estaba en la época De Yonatan Valle Y los hermanos de Almad Vaya Es que hemos tenido aquí Calla Joyas Los franceses Los franceses Qué años Claro La verdad es que Yo no sé quién sería El abogado del Racing En aquella época Pero La policía local La policía local estaba Eran otras noches Y los de Valomano Eran otras noches Las de Santander Los hermanos de Almad Pero había uno Que no era malo jugando No, es que A ver El bueno Estefan de Almad Estefan de Almad Y Vinieron Vinieron, claro El hermano El hermano vino en el pack Dice Si yo voy Viene mi hermano Entonces, claro Si quieres traer al bueno Te tenías que traer a los dos Yo futbolista González González Grandísimo Un tío muy majo Y no es broma González Como futbolista Bueno, daba Pero Era un tío muy normal Que también es importante Ojo Muy normal Comía todos los días Me acuerdo en qué bar comía Porque le solía ver Comiendo el menú del día Como cualquier Si es verdad No es broma Es muy buen tío Aparentemente buen tío Próximo partido del filial Frente al Guernica Y en casa Pues es un partido Que bueno En casa El Racing Está haciendo buenos partidos Y este es un rival De los que está con él Ahí en la parte alta De la tabla Y va a ser un partido Bonito para ver Se verá que lleva No está tan bien Como empezó El Rayo Cantabria Que empezó con muchas victorias Consecutivas Lleva sin ganar Dos partidos seguidos Bastante tiempo Y oye A ver si ante un rival De resto Que creo que ahora mismo Es cuarto Y el Rayo Cantabria Está sexto O sea justo debajo De entre ellos Así que sería una victoria Importantísima la verdad Ante los vascos Bueno Y si nos pasamos Ernesto Vamos a ir al barrio De Thanos De Torravena Vamos al barrio De Thanos Hubo lugar El partido En esas instalaciones Municipales De Santana Y donde volvió a empatar A uno El tropezón de Thanos Quince minutos Vente al Burgos Promesas Quince minutos Muy buenos del tropezón Los primeros Consiguió el gol Y ahí se acabó El punto No acaban de arrancar Y la cosa es que Se abre brecha Y la segunda parte Salió el Burgos Empató Y también Es que llega El tropezón llega Al borde del área Y ahí Juegan bien hasta ahí Pero después Si se hace de noche Yo Tal cual Es que Arriba Les cuesta muchísimo Generar peligro Y claro Si tienes Tienes la pelota Y llegas Con cierta frecuencia Pero no generas Nada de peligro Pues al final Es lo que les ha condicionado Si que empezaron bien el partido Que marcaron Tuvieron alguna ocasión más El dominio de la pelota Pero el Burgos Poco a poco Se fue Bueno Fíjate En 11 partidos Llevan 11 goles Yo creo que el problema El tropezón Está bastante más atrás Que lleva 24 encajados Que en la faceta ofensiva Que si le costará Pero es un gol por partido Que al final Podría haber sumado más De lo que ha sumado Lo que pasa es que atrás Está encajando Está encajando con mucha facilidad Encajas siempre Recibes muchas goleadas Y demás Pues claro Si arriba también Es que es eso En segundo tiempo en casa Pues yo creo que podrías Oye Tratar de dominar algo más De tener Pero no tuvieron Es que nada de peligro Yo no recuerdo Ni un disparo Con verdadero peligro En todo el segundo tiempo Y eso pues En casa Cuando te estás jugando tanto La verdad que es bastante pobre Siete puntos en once partidos Es muy poco Pues lo que decías Y encima ya si se está abriendo Una pequeña brecha Con la zona de salvación Pues al final es un lastre Y están pagando Pues eso El salto de categoría Y a ver si Si empiezan ya de arrancar Y pueden encadenar Un par de victorias seguidas Por lo menos para darles moral Fíjate al San Juan Que es el que marca la permanencia Son cuatro puntos Que bueno Está ahí Pero ya el siguiente Es precisamente el Burgos Promesas Que está ya a seis Claro Pero es que Estamos hablando Del Callón Del Tropezón Del Laredo Y ves equipos De segunda red Caso del Racing Rioja O de otras De provincias Y se han traído argentinos Se han traído Seneganeses Es gente que ha apostado Pues por lo que decíamos antes Que estás arriesgando Un dinero que igual Si no te sale bien el proyecto El año que viene O estás fuera O desapareces O las vas a pasar muy mal Vas a tener que volver a jugar Pues eso Con gente de Como que digamos Del pueblo Y próximo partido No es Volvemos a lo mismo Esto es fútbol Pero no es para soñar demasiado Tienen que visitar Al Racing Rioja Que es De los equipos Complicado Si vas y ganas Coges una moral Como la del Alcoyano Claro Puede ser una victoria Una victoria Que son mucho más de tres puntos Pero claro En la dinámica que estás Con lo que recibes Con lo que te está costando No es el mejor campo Para visitar ahora mismo El Racing Rioja Que Bueno Perdió el liderato Está ahora mismo La Real Sociedad C Que hablamos Hace unas semanas Ya son líderes En primera división En segunda red Y ahora mismo En segunda división Están fuera del descenso O sea La Real Sociedad C Es espectacular Eso es un trabajo Que llevan muchos años De cantera De una buena planificación Y claro Al final eso da sus frutos Que es que no No es que vamos a Como queremos hacer aquí Trabajo de cantera Y que al año siguiente Tengamos ocho canteranos El Racing B arriba El Real Cantabria En este caso Y demás Esto es un trabajo Que lleva mucho Mucho tiempo Las instalaciones que tienen Que son espectaculares Fíjate Fíjate como estaban Cuando llegó el actual presidente Que no estaban así Ni muchísimo menos O sea que ya hace muchos años Pero llegó yo Aquí en Aperribay Incluso poniendo Fue cuando bajaron A segunda división Incluso poniendo dinero Claro Bajaron a segunda división De su bolsillo Y ahí fue cuando Reconvirtieron el equipo Fue cuando hicieron Un equipo de cantera Eso es Pero descendiendo Con una deuda Más que importante Poniendo dinero Fíjate lo importante Que es una junta directiva Seria Y ojo Como han dejado El estadio de Anoeta La remodelación Que han hecho Quitando la pista La pista de atletismo Han acercado las gradas Algo muy importante Algo muy importante Muy importante Han aumentado la capacidad De Anoeta Y se llena siempre Ahora mismo Y ahora se llena siempre Bueno Creo que tenían ya Lista de espera Para hacerse socios Claro Sí, sí Chicos El callón Guernica 3 Callón 0 Es que hasta ahora El callón Pues competía Estaba ahí Pequeños detalles Pero últimamente Pero últimamente Tuvo una expulsión Yo no sé si apremia Pues por la necesidad La ansiedad La ansiedad La ansiedad No llega a puerta Es que encima Creo que además Lleva No sé si lleva 5 o 6 goles Lleva muy poquitos goles A favor Es que no llega a puerta Mueven la pelota En el centro del campo 4 4 goles a favor Intenta ir hacia adelante No miento 5 5 5 goles a favor Y 23 en contra Pero es que no llega El portero rival Pues toca No conoce la victoria No conoce la victoria Fíjate El equipo más goleado Del grupo Es el tropezón De lo que hablábamos Y el segundo más goleado Es el callón Sí Con 4 puntos A 7 de la salvación Y yo creo que Que el no haber ganado todavía Pues les 10 Les provoca todavía más ansiedad Entonces Yo creo que ya salen Al campo El aspecto psicológico El aspecto psicológico Es muy importante Por eso te decía yo El tropezón De que igual Dos victorias Enlazar dos victorias Dos resultados positivos Pues al callón Le pasará lo mismo Está más lejos todavía El callón Es que el problema Es que ya tiene Al siguiente A demasiada distancia Está más lejos Y además claro Que en caso de Es que estamos hablando Del play-out del descenso Sí, sí Es que ahora este año Bajan 4 5 Y el play-out Que siendo Claro Siendo este grupo Normalmente son De los que menos nivel tiene Tienes que hacer Una segunda vuelta De fase de ascenso Pero es que también Tienen que estar En plan Todos los de tercera división Sí Porque esto es una rueda todo Porque arrastra Arrastras El descenso de la segunda red Arrastras a lo demás De tercera bajan 2 Y si bajan 3 Son 5 ya Segunda Sí Semana que viene El callón Que reciba Logroño es B en casa No es mal rival Para intentar empezar A despegar No es mal rival Al final Ernesto Si es que ya tienes que sumar Tienes que sumar Tienes 3 Venga quien venga Lo importante Que le pueda pasar el callón Y lo bueno Es que llegue el partido Y en el minuto 3 Vaya ganando 1-0 A partir de ahí Bueno Igual es mejor Que vaya ganando Igual es mejor Que marque en el 91 Igual es mejor Que marque en el 91 Que vea que se puede ganar el partido Y darle más moral Y el otro día comenté Esto es una cosa Que es muy importante Que el equipo Yo Sabe que van a cobrar Yo siempre comento cosas Que son muy importantes Sabe que van a cobrar Y eso vamos a ver Después cuántos equipos Lo pueden hacer A la B la gestión Del callón Y es verdad Es una pena Porque es un equipo previsor Es un equipo que Un club Un club Que no es que ya gaste Más de lo que Sino al contrario Que siempre suele tener Hasta donde yo sé Un remanente Pues para los pagos Más inmediatos Porque al final Cuando empiezas la temporada Ya sabes que Hay cosas que tardas en cobrar Entonces Como gestión de club Es una muy buena gestión Oye Y aquí estamos Para decir las cosas Cuando no salen Y cuando salen también Pero todo lo que digo yo Es importante Que no se tordí Sí, pero que eso Es muy importante Laredo Por supuesto Que sí Porque es la viabilidad Del club Y al final Esto es deporte Es el futuro Otros bajan Y el callón Pues le tocará bajar O no Y le volverá a tocar A ascender O no Pero lo importante Es que sea un club viable Y que sigan haciendo las cosas Como Porque después es todo más fácil Para tener éxitos deportivos La clave está ahí Para ir acabando Chicos El Laredo que empató a uno Frente al Arenas de Guecho En San Lorenzo Y otro resultado Pues que Que deja A los de A los de Chiri En una situación Muy mal En una situación complicada Había que haber ganado Claro, es muy fácil decirlo Es muy fácil decirlo Pero en la Arenas de Guecho Casi se mereció ganar Con 0-0 Fallaron un penalti El 0-1 Ya casi al final Del partido Empató el Laredo Y igual en la Arenas de Guecho Podría haber metido Un par de goles De no ser gracias Al portero Gino Es decir Que el Laredo Y yo a Chiri Es muy buena persona Tal Pero Ya casi le veo Con pocas fuerzas Para sacar esto adelante 8 puntos 10 goles a favor Y 15 en contra Si es verdad Que encaja menos Y quizás es el que más cerca Está No solo en puntos Que también Sino en sensaciones En sensaciones En sensación Yo creo que es el El que más posibilidades Puede tener Pero claro Volvemos a lo mismo Que no se vayan hundiendo En el aspecto psicológico Que haya un buen vestuario El año pasado Les benefició mucho Que en San Lorenzo Eran inexpugables Era un fortín Que es lo que He hecho en falta este año ¿Sabes? De Del Laredo Que En casa no se hace fuerte Y claro Si en casa no te haces fuerte Y encima afuera Te cuesta sumar Pues al final Es difícil Pero También esto es para los que Vengan detrás Para que quede primero De tercera división Y suba Que vaya perdiendo A lo que se va a encontrar Es un salto muy grande Al final El salto muy grande Y que bajan muchos Es que son 18 equipos Y bajan 5 Sí, sí, sí Y promociona uno Que O sea No promociona Sino bajan Los dos peores Que queden Del 12 Del 12 Del 13 Los dos peores De los cuatro grupos Baja Y en el grupo De los cántabros Es el equipo Más flojo O sea Que baja de cabeza Entonces van a bajar 6 equipos Y de 18 Bajar 6 Sí Es un tercio Y claro Lo que habláis De que arrastra Los de tercera división Tú imagínate Como esto Baje en 6 La tercera división Subiendo solo uno Que pueda haber El año que viene Que lo de ascender Tampoco va a estar Nada fácil Ni barato Depende Veremos a ver Qué equipos Queden ahí Pero siendo una tercera división Corta también Va a haber Bueno Seguramente esté bonita Pero no para nuestros intereses Que cuantos más equipos Tengamos en segunda red Mucho mejor Tercera división De 16 equipos Me parece muy poco Un par de ellos más Podría haber Veremos a ver Veremos a ver En tercera división Pues nada La gimnástica de Torralavega Que empató Frente al textil escudo Partió soso No consigue ganar La gimnástica fuera de casa Ha ganado un partido De 6 que ha jugado fuera Pero sigue invicta Sigue invicta Pero fuera de casa De momento le está valiendo Porque está ganándolo de casa Está empatando fuera Y con los rivales que hay Pues le está valiendo Pero sí es verdad Que el Bimenort Ha recortado Dos puntos esta semana Y que es un debe que tiene He leído que El dato de que Solo 10 De los 320 equipos De tercera red La gimnástica es uno de ellos Que siguen invictos Solo 10 de 320 Que ojo No está nada mal Al final hay muchas críticas Con que el equipo No gane fuera de casa Y es verdad Que la gimnástica Pues está obligada a ganar Al final en Cantabria En la tercera En esta tercera Está obligada a ganar Pero a mí me hace gracia Que les comentario de gente Que el año que he pasado Que hicieron la peor temporada De la historia reciente De la gimnástica No decían ni mu Ni exigían tanto Y resulta que ahora Que van líderes Y que lo tienen todo en la mano Pues parece como que Uff Se están haciendo cosas terribles Y yo solo quiero recordar una cosa No voy a ser No seré yo Quien no sea exigente Con la gimnástica Tiene que ganar Absolutamente Todos los partidos Que jueguen En tercera división Y más en esta tercera división Pero cabe recordar una cosa Que es que en el presupuesto De este año Es bastante más pequeño Que el de años anteriores Porque se destinaron 60.000 euros A pagar La plantilla del año pasado Que no había pagado La anterior junta directiva Y eso hay que tenerlo en cuenta A ver si no éramos exigentes Cuando tenían presupuestos De ciento y pico mil euros Y quedaban los sextos Haciendo el mayor de los ridículos Y lo vamos a hacer este año Con mucho menos dinero Entonces hay que ser un poco más coherente Es un mérito pagar dos plantillas En una temporada Pagar dos plantillas En eso O sea es que claro Primero no se decía La gimnástica tiene que dar primero Eso lo sabemos todos Pero que Que no se duerma Porque el menor Tiene un buen equipo Para la tercera división Que la tercera división Cantabra, Rulo Ya sabemos lo que es Sí pero no creo que No creo que te da posibilidad De aguantar todo el año El pulso a la gimnástica Sí Yo creo que ni de lejos El escóbedo viene por detrás fuerte Pero que La tercera división Cantabra Pues es Ahí está el fútbol Cantabro Y por cierto Que estabas hablando antes De los equipos Cantabros Que meten pocos ordones No hay delanteros No buscas al Laredo Al Callum Y al Tropezón Y no tiene un delantero Centro nato Claro es que Ese es el problema Es que hay que pagarlo Es que el gol hay que pagarlo Es lo más caro del fútbol Es lo más caro Claro Y ese te va igual 30 o 40 mil euros Hablamos que los equipos Cantabros Lo hemos hablado muchas veces Pues que no tienen Esos presupuestos Que puede tener un equipo vasco Que mira como está La industria en Cantabria Que el tema de publicidad Es muy importante Entonces juegas con desventaja Y el gol Se paga Se paga Se paga Y bien Se paga Porque un delantero 30 o 40 mil euros Te va a pedir Bueno que te tienes que ir Que luego me riñes Que te vas tarde Así que Que nos van a dar aquí Las 12 de la noche Chicos Ángel Un placer Como siempre Un placer Un placer es mío La comida pendiente A ver si quedamos ya de una vez ¡Rulo! Te estoy haciendo más grande todavía Te estoy haciendo más grande ¿Cómo te enseñas? Me intentas hundir en cada programa ¿Eh? Antes con lo de Si Javi Que si no sé qué Hundir no No Te estoy enseñando Todo lo mejor que sé Y de hecho Pues oye Ahí te van llamando A otras tertulias A otras eso Y eso Eso he sido yo He rechazado ofertas hoy Por venir contigo ¿Sí? Te parecerá poco No, no Tú tienes aquí contrato hasta junio Yo te estoy enseñando lo mejor que sé Para que El año que viene No creo que le retengas No Bueno oye Yo ojalá Yo me alegraría por él Porque además le gusta Lo hace muy bien Y por eso está aquí Acompañándome todas las semanas Así que no, no Gracias a ti El lunes que viene te veo A ver con qué me sorprendes ¿Vale? A ver, a ver Habrá que ver Y por cierto El EFootballin El programa de EFootballin En Youtube Estamos también atentos a él Claro que sí Ernesto Un placer Un placer No vuelvas No tardes en volver No, hombre Vale A ver si te traes a tu amigo Alfonso Riaño Que hoy no ha podido el hombre A primeros de año Os voy a contar una cosa Que no es ninguna broma Mira Este fin de semana He estado en Toledo En un día muy especial En un cumpleaños De un primo mío De José Que le felicitamos desde aquí ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Pues que al llegar al cumpleaños Donde había mucha gente Estaban casi todos vestidos Con ropa de Open Hombre A excepción de Eloy Que siempre va en buzo Yo no sé qué manía tiene De ir a todos los lados en buzo Pero los demás Estaban todos muy bien vestidos Y les pregunté Esta ropa me suena Y me confesaron Que cuando vienen a vernos En algún puente En verano Pues se pasan por la tienda De Open Hombre Que está en Torrelavega En cuatro caminos Hay otros Pues que veranean más Por la zona occidental Y se acercan A la de Cabezón de la Sal A la entrada de la avenida A mano derecha Pues nada Hemos estado por Toledo Volveremos Pues cuando se inaugure Esa calle Que van a poner Desde el Cazador Hasta el Valeria Sout La avenida de los Fernández Que aprobarán en el próximo pleno Iremos a la inauguración Gracias a Robert Que ha estado en la cámara Gracias a Afonso Que está en la producción Gracias a todos ustedes Por estar ahí Y hasta el lunes que viene Sean felices ¡Suscríbete! En Cantabria Somos de mar Pero también De montaña De compartir El deporte O de retarnos A nosotros mismos De subirnos A todo tipo de cosas Pero siempre Con cabeza Y precisión Disfrutamos como nadie Del invierno Y en verano Tenemos Eventos únicos El deporte con mayúsculas Está en Cantabria CSC Desatascos y construcciones De Cantabria Inspección y reparación De tuberías y bajantes Localización de tuberías Y arquetas ocultas Limpiezas de fosas Esépticas Y pozos Servicios 24 horas 365 días al año Trabajo garantizado Precios competitivos Para particulares Empresas Y seguros Desatascos en comunidades De vecinos Oficinas Arquetas Garajes Naves industriales Hoteles Y colegios Desatascos y construcciones De Cantabria Teléfono 692 850710 Estamos en Requejada Partela 22 Polanco Cantabria Piensos Barreda Distribuidor de piensos Agrobeco Piensos Barreda Semillas Sabonos Todo para tu jardín Piensos Barreda Expertos en aves de corral Y complementos Piensos Barreda Donde se aunan Tradición y experiencia Piensos Barreda Un referente En la comarca del Vesaya De toda la vida Así que de este lugar Del planeta Que llamáis Galicia Es de donde extraéis Vuestra recarga A los humanos Detecto la presencia De aguas De origen magmático Con sílice Litio Y magnesio Mis datos Confirman Unas condiciones Únicas Para vuestra recarga Natural Somos muy diferentes Pero ambos necesitamos Recargarnos Cabreroa Recarga 100% natural Restaurante Yanda En Tagle Suances Carretera General Número 7 Cocina casera Raciones Picoteo Ven a degustar Nuestros deliciosos Cayos caseros Y menú del día Disfruta de los diferentes Ambientes Y nuestra amplia terraza Comidas para grupos Fiestas y celebraciones Restaurante Yanda En la carretera General Número 7 Santillana Suances En Tagle Teléfono 942 810426 Mesón Cántabro Somos especialistas En la carne Al horno de leña Cabrito Cochinillo Y lechazo Menú del día Y fin de semana Premio al mejor Cachopo de Cantabria 2021 Mesón Cántabro Sidrería Bajo la atención De Oscar Pozueta Calle La Saga Larreta Número 8 En Torre la Vega Teléfono 942 042433 Carnicería Carnicería Sito Carnes de la mejor calidad Carne de vacuno y buey Carne de cerdo Carne de ave y conejo Carne de ovino Productos elaborados Comida preparada para llevar En Carnicería Sito Nuestra finalidad Es la satisfacción del cliente Excelentes ganaderías de Cantabria Carnicería Sito Avenida de Solvay Número 80 En Barrera Torre la Vega Teléfono 942 89 26 49 Sigue 1 Arme standalone 8 Colón Alçando Espeto Entafe El El Agro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tres meses de Netflix de regalo. ¡Que no te pare! ¡Ponte a mil! ¡Adamo!